Buenos días a todos y todas. Daros la bienvenida y agradeceros por que vengáis a nuestra sexta edición de la Escuela de Verano de Economistas sin Fronteras. Vamos aquí a tener unos días de esperanza y de repensar y de mirar otras formas de analizar y de entender la economía, que al final es el propósito con el que organizamos nuestra Escuela de Verano. El eje vertebrador de esta edición es el desafío civilizatorio actual que afrontamos debido al contexto de policrisis sistémicas e interconectadas que existen. Lo que en el número de revistas de pensamiento al margen que publicaba hace poco y en el que participaba también San, denominaban también el tema de nuestro tiempo, que es al final esa crisis ecosocial en la que estamos inmersas y a la que tenemos que hacer frente sí o sí, yo creo. Que incluso, o sea, está el contexto en el que estamos, que hasta el foro de Davos, que es poco sospechoso de ser un actor revolucionario o antisistema, en su encuentro del 2023 de este año sí que evidenció, pues eso, como todas estas crisis interconectadas son uno de los grandes desafíos al que tenemos que hacer frente hoy en día. Pero además de todas estas crisis, evidencian un carácter local, es decir, que todos los impactos locales también tienen una escala transfronteriza, que debe ser también analizada y que incluso no es equitativa con respecto a las responsabilidades que tenemos cada uno con nuestras emisiones y con nuestros comportamientos en este sistema económico y social. Hoy tenemos a Sand, que ahora le presentaré con su presentación. El neoliberalismo ya está muerto, el neoliberalismo no existe, el neoliberalismo nunca morirá. Así, algo muy optimista, pero bueno, yo estoy seguro que sí que nos va a hacer reflexionar y nos va a dar ahí muchos puntos clave para construir otro sistema final económico que yo creo que también es de lo que, o sea, es el trabajo con el que afrontamos desde Economistas sin Fronteras. Así que sin más, pues ya os dejo con San López, que es miembro del colectivo de Contra el Diluvio, del colectivo editorial también de Corriente y Cálida, y escribe en su newsletter Amalgama y en otros medios de comunicación. Hola. ¿Se me oye bien? Ah, sí, perfecto. Sí, vale. Bueno, pues hola a todo el mundo. Primero, gracias a Economistas sin Fronteras y a Javi por la invitación para hablar hoy aquí. También, como ha dicho él, gracias a todas y todos por estar aquí, porque si habéis venido hasta aquí con este calor a oír estos temas, tenéis la motivación por las nubes, así que me parece que siempre es buena noticia. El título de la charla es verdad que ha cambiado y yo me parece que, como que la razón por haber cambiado, creo que el título que habíais propuesto vosotros era algo así como el neoliberalismo, está muerto y el nacimiento de un nuevo mundo. Espero que dentro de dos horas hayamos podido hablar un poco de por qué hay esta tensión entre si está muerto o no está muerto, lo que me pasa aquí. Es un poco como lo que voy a intentar a la hora de esta charla. La estructura es, voy a intentar explicar por qué yo, que no soy economista, y si la mayoría de aquí sois economistas, pues después me podéis corregir todas las brevedades que diga hoy aquí, por qué me parece que es importante estudiar el neoliberalismo, qué considero yo que es el neoliberalismo, aunque es una cuestión muy amplia y compleja. Un breve resumen de cómo triunfa históricamente, cómo considero que hoy empieza a morir, o al menos sin duda está en crisis, y qué creo que a partir de ahí debemos o podemos hacer. Y luego en teoría tenemos un buen rato para debatir y hablar de lo que os parezca. Así que sin más, empiezo. ¿Por qué estudiar el neoliberalismo? Yo creo que hay dos motivos. El primero es, aunque solo fuese por este motivo, me parece que ya sería como una cosa muy digna de ser estudiada. Es un sistema de acumulación y gobernanza a nivel mundial. Yo creo que incluso se puede decir que es el primer, es la forma en la que el capitalismo realmente consigue ser un sistema mundial establecido, cosa que no había pasado nunca antes, o incluso nunca había pasado con ningún modo de producción en la historia de la humanidad. Así que me parece que es algo notable y que merece su estudio. Aquí el libro, en las diapositivas pongo libros, a veces son, yo creo que temáticamente relacionados o como no, sugerencias de lectura, otras son como absolutamente centrales para lo que estoy diciendo, pero bueno, el libro de Branco Milano es una reflexión sobre cómo el capitalismo consigue finalmente, a finales del siglo XX, triunfar a nivel mundial sobre sus enemigos políticos y económicos, y qué significa esto y qué crisis eso vaticina. Esto es una razón, yo creo que es una razón buena, pero para mí, o la razón o el motivo por el que yo llego a estas cuestiones, es el motivo climático de la crisis climática, de la crisis ecosocial. Un dato que me parece que es muy alucinante es que más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que ha emitido la humanidad en toda su historia ha ocurrido desde 1990. O sea que yo creo que se puede decir sin exagerar demasiado que es un fenómeno neoliberal. Como la agudización extrema de la crisis climática es un fenómeno neoliberal, me parece que hay un debate que es interesante o de estos contrafácticos de podría haber ocurrido algo así sin el triunfo del neoliberalismo y el capitalismo a nivel mundial, como lo he hecho, que habría pasado, habría sido mejor, peor, creo que es algo que podemos debatir luego, pero me parece que es una cosa curiosa. Si veis ahí, no sé cómo bien se ve aquí, pero digamos que una parte no despreciable de la cuestión es cómo se disparan las emisiones chinas, por ejemplo, que creo que es algo también fundamentalmente neoliberal en por qué ocurre y cómo ocurre. Esto es una cosa y la otra es que para solucionar o para evitar los mayores males de la crisis climática tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto de verdadero al menos aproximadamente a la mitad antes de 2030. Esto se dijo ya hace unos años y cuando se dijo que daban 10, ahora ya quedan menos. Y en teoría deberíamos llegar a una cosa parecida a las emisiones netas cero, o sea que podríamos emitir algo, pero deberíamos compensarlo de otra manera antes de 2050. Por ahora vamos mal, no estamos llegando a este umbral. Es verdad que vamos menos mal de lo que íbamos hace unos años, o sea que entre lo que ya se está haciendo y lo que supuestamente los estados se han comprometido a hacer, nos estamos empezando a acercar a lo que se debería hacer en 2030, pero estamos bastante lejos de lo que se debería hacer. Entonces aquí yo creo que hay dos cuestiones. La primera es que la crisis climática se tiene que empezar a resolver en el neoliberalismo, no podemos esperar a que el neoliberalismo muera para empezar a actuar. Y en el mejor de los casos lo que vamos a hacer es resolverla o superarla en las ruinas del neoliberalismo, o sea que los que ya que estamos vivos hoy en día en el planeta vamos a convivir con esta forma específica de capitalismo en las décadas más importantes de la historia, creo yo, de la humanidad hasta el momento. Entonces yo creo que para mí esto es como la segunda razón y la de más de peso para estudiar en profundidad el neoliberalismo. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? Esto es evidentemente una forma de organización política y económica de tantas décadas que está en todo el mundo, que lleva teorizándose incluso más tiempo, que tiene diversas escuelas de pensamiento conflictivas entre sí, es imposible resumirlo en dos frases, esto es mi visión de lo que es el neoliberalismo, pero creo que es una visión que es políticamente más útil que otras que son quizá más comunes y ahora voy a intentar explicar por qué. Para mí el neoliberalismo es fundamentalmente una teoría del diseño institucional a favor de los mercados y contrario a la democracia, entendido de forma bastante amplia. Una teoría del diseño institucional que contempla niveles que van más allá del Estado, que contempla el nivel mundial o al menos internacional de cómo interaccionan los Estados entre sí, porque considera que el mercado es fundamentalmente una cuestión internacional o a mayores mundial. Esto significa que el neoliberalismo no es, aunque se diga esto muy frecuentemente, una especie de fundamentalismo de mercado que intenta destruir los Estados, ni nada parecido. Yo creo que si se lee a los neoliberales y si se ve lo que han hecho en la práctica, ellos son conscientes, han sido conscientes de que el Estado es una parte fundamental de cómo existen los mercados, que los mercados necesitan que los Estados les den una estructura y una regulación, y que la cuestión aquí no es tanto destruir los Estados, sino garantizar que los Estados, de alguna manera, defiendan los mercados de los posibles ataques de los Estados democráticos o de los movimientos sociales o de la clase obrera organizada o todas a la vez o cualquiera que uno considere. Entonces aquí hay una especie de avance y retroceso simultáneo del papel del Estado, que creo que es lo que causa un poco de confusión, porque hay un retroceso visible y palpable de las funciones de los Estados, si se lo compara con los años, digamos, gloriosos de la socialdemocracia a nivel de intervención directa en la economía, de planificación industrial, de proveer una red de seguridad social a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces ahí hay un retroceso claro, pero hay un avance muy significativo en el papel de los Estados a nivel de regular el funcionamiento de los mercados, de firmar tratados bilaterales o multilaterales de comercio, de conformar instituciones internacionales o incluso mundiales de gobernanza del capitalismo. Entonces yo creo que esto es importante. Y como digo, creo que la otra parte es el neoliberalismo con una especie de ofensiva. Si queremos ser provocadores, yo incluso diría revolucionario, puede ser contrarrevolucionario, contra el poder que se percibe como excesivo de la clase trabajadora organizada. Y para mí aquí hay dos cuestiones fundamentales, o tres, aunque en la otra voy a profuncionar más adelante, pero sería como una ofensiva contra el socialismo realmente existente, que ahora hoy en día ya es como un poco menos importante, evidentemente, pero las otras dos creo que todavía son muy importantes, que es antisincalismo como resumen de actuación dentro de los Estados contra el poder de la clase trabajadora organizada, y deslocalización de la producción, fundamentalmente producción industrial, a terceros países o distribución de las cadenas de producción y valor a nivel mundial, no solo como forma de garantizar o elevar los beneficios empresariales, sino también como una estrategia consciente de ataque al poder de la clase trabajadora organizada, porque digamos que si disgregas y destruyes las concentraciones de trabajadores y trabajadoras, estás de facto debilitando muy sustancialmente su poder de intervención social. Entonces, esto digamos que es como la parte, creo, económica del asunto. Hay otra parte que es no menos importante, pero que yo me voy a centrar mucho menos en esta charla, pero que también creo que merecería otra charla o cien charlas además, que es una parte, digamos, más cultural o de valores sociales. Yo creo que hay dos que son muy importantes. Uno es un desmontaje de esta idea de libertad republicana como libertad positiva, como libertad para desplegar la vida propia en seguridad y como uno quiera elegir, centrándose en la libertad como una cuestión negativa, defensa ante las injerencias del Estado o los poderes sean cuales se consideren, un énfasis en el individualismo, la eficiencia y la competitividad individual y entre personas. Aquí hay, creo, un interés de, por una parte, conseguir que las propias personas en la sociedad neoliberal se autodisciplinen sin necesidad de que nadie las discipline, ¿no?, explícitamente, pero también, evidentemente, una especie de cuartada para disciplinamientos que vienen del mundo empresarial o del Estado. Esto ha sido, creo, enormemente importante a nivel cultural y luego veremos, creo yo, como fue enormemente importante en las crisis de los 70 y 80 como estrategia política, ¿no?, para superarlas en los países occidentales. Y creo que cualquiera que haya en Madrid, sobre todo, o quizá en otras partes, ¿no?, del Estado, puede ver que esto es como la columna vertebral, ¿no?, todavía, de lo que es el discurso de la derecha neoliberal, al menos en España y en muchos otros países, ¿no? Y después de esto hay, creo, otra cuestión que es, creo que está más en disputa, pero que al menos en las primeras décadas, digamos, más heroicas del neoliberalismo era claramente, tenía un sesgo muy claro en esta dirección, que es una imposición o reimposición de los valores tradicionales, ¿no?, los valores de la familia, normativos de género, que son una forma, en cierto modo, de atacar una concepción de la sociedad como un constructo que permite una red de apoyos mutuos y de seguridad y de cuidados, ¿no?, que no vienen exclusivamente del ámbito familiar y del trabajo no remunerado de las mujeres. Entonces, yo creo que esto es, inicialmente, una cosa muy importante en el neoliberalismo para atacar cierta concepción de la sociedad que se tenía, ¿no?, en los estados de la segunda posguerra. Creo que luego entra un poco en disputa, paradójicamente, por la victoria total del neoliberalismo hace que gente progresista entre en la forma, ¿no?, de razonar y gobernar neoliberal y creo que hay una especie de neoliberalismo progresista que cuestiona un poco esto, ¿no? Pero, como digo, creo que al menos al principio y sobre todo hoy en día en la derecha, es todavía una cuestión central, ¿no?, este asunto de los valores tradicionales. Y como pongo aquí, creo que como la culminación de esta idea es la famosa frase de Margaret Thatcher de que la sociedad no existe, ¿no?, solo existen los individuos y las familias. Entonces, esto me parece que es la segunda pata fundamental del neoliberalismo. Bueno, entonces, esto creo que es como un resumen muy rápido, ¿no?, de lo que me parece a mí que es. Como digo, creo que para mí la cosa principal es que no es un fundamentalismo de mercado, no busca destruir el Estado, no busca nada parecido, sino que busca un diseño específico de los estados y las instituciones para garantizar la supervivencia y supremacía de los mercados y el capital frente a los ataques de la clase trabajadora a los estados democráticos. Entonces, una pequeña historia de cómo triunfa. Voy a intentar ser rápido. Creo que hay tres fases en este triunfo. Es un proceso muy largo, realmente. Yo creo que a veces pensamos que ocurre de la noche a la mañana y ni mucho menos es así. Hay una primera fase que es muy larga, de varias décadas, en la que los neoliberales realmente son un grupo de pirados marginales que trabajan en pequeños think tanks muy bien financiados. Eso sí, yo creo que es una diferencia que tienen o que siempre han tenido con nosotros, que tienen mucho más dinero que nosotros. Pero realmente sus ideas durante mucho tiempo fueron muy marginales. Y si leéis, hay textos de Hayek y gente similar que dicen que no hay que preocuparse por defender ideas que hoy son marginales, hay que seguir el objetivo con perseverancia y tal y cual. Una cosa que me parece curiosa es que en muchos aspectos se inspiran en la tradición socialista. Por ejemplo, una cosa que dicen a veces es que una fuerza del socialismo es su horizonte utópico, algo que no tiene el liberalismo y que por eso el liberalismo ha perdido y el socialismo está triunfando. Esto lo dicen en los años 30 y 40. Hoy estamos en otro mundo, pero de aquella les parecía como que esto era muy importante. Y también esta idea, como digo, de una guerra cultural subterránea desde ideas que son inicialmente marginales, pero que tú quieres conseguir hacer hegemónicas. Entonces todo esto se inspira mucho en la tradición socialista, en este entramado social que existió en la socialdemocracia en su época más gloriosa y que ellos han heredado y que nosotros ahora, paradójicamente, igual tenemos que recordar lo que hacíamos hace 100 años a través de cómo se ha heredado en el neoliberalismo. Y la idea fundamental, creo yo, que gesta esta primera etapa es el pánico de un grupo de, sobre todo, intelectuales, como decían al principio, ante la amenaza que supone, sobre todo, el Estado-Nación democrático, digamos, occidental, a lo que ellos perciben como un mundo un poco idealizado de liberalismo triunfante en un contexto previo al Estado-Nación democrático, que era como imperios geográficamente muy amplios, en los que las divisiones geográficas y entre países eran menos importantes y en los que el capital tenía mucha más facilidad para moverse a nivel mundial. Entonces para ellos esto es una especie de paraíso perdido, que la primera guerra mundial, la aguja del socialismo y los Estados democráticos, ha puesto en peligro existencial y que ellos quieren ver cómo recuperar. Yo creo que hay una cosa que es interesante, que es que, aunque tienen un pensamiento utópico, también son muy, digamos, pragmáticos. Ellos dan por hecho que este diseño del Estado-Nación democrático no va a dejar de existir y lo que tienen que hacer es pensar soluciones que partan de la existencia de estos Estados-Nación. La segunda etapa, que creo que ya empieza a ser mucho más familiar para todo el mundo, es, digamos, la de crisis y oportunidad. A partir de los años 70, sobre todo, el modelo keynesiano socialdemócrata, entra en una crisis muy profunda. Aquí me baso, en este caso sí que me baso mucho, en este libro de Fritz Bartel, que es El triunfo de las promesas rotas, que me parece un libro fundamental. Y, digamos, que el resumen que hace él de este modelo de posguerra es el decrecimiento económico y la distribución de los frutos de ese crecimiento económico a amplias partes de la población. Esto es como el contrato social de la segunda posguerra mundial. La primera cosa que dice él es que esto es transversal, tanto el capitalismo como el socialismo. Los dos, en cierto sentido, se basan en esta idea, evidentemente, de formas muy diferentes y con diferencias fundamentales. Pero los dos comparten como este horizonte de que el avance social se basa en un crecimiento económico y repartir los frutos de ese crecimiento. Yo aquí tenía apuntado una anécdota que me parece que es maravillosa. En 1959 hay una especie de feria mundial, no recuerdo exactamente de qué iba, en la que se reconstruye como la casa estadounidense modelo. Y ahí se encuentran Khrushchev, que era el secretario general, el Partido Comunista de la Unión Soviética, y Nixon, que aquella creo que era vicepresidente de los Estados Unidos, antes de ser vicepresidente. Y les están grabando las cámaras de televisión y se encarzan como un debate sobre la casa modelo estadounidense, porque era una casa muy grande, con una cocina gigante, con 50 aparatos domésticos. Y entonces lo que dice... Empiezan a pelearse sobre si todos los trabajadores estadounidenses pueden tener acceso a una casa así, es como el gran triunfo estadounidense. Y entonces Khrushchev le dice, bueno, los trabajadores soviéticos también se están acercando a esto y además nuestros electrodomésticos son mejores y en 10 años los habremos superado y tenemos como casas más grandes todavía y mejores aparatos. Entonces, yo creo que esto ejemplifica muy bien como que para ellos la cuestión se haya convertido en una especie de carrera a ver quién ofreció un contrato social más expansivo a nivel social y a nivel de... a qué cosas podían acceder y qué nivel de confort social podían tener sus trabajadores. Entonces, yo creo que esto es la base de esos 30 años, ¿no?, de paz social relativa, digamos, en esas sociedades. Pero entonces, entramos en una época, en los años 70, creo yo, que es de agotamiento paulatino de este modelo social. Creo que hay causas económicas profundas, ¿no?, de limitaciones a un crecimiento económico que se ha basado en la expansión industrial y en cierta, ¿no?, a la destrucción de la Segunda Guerra Mundial que había posibilitado como, ¿no?, muchos años o décadas de reconstrucción muy beneficiosa para cierto número de empresas. Entonces, eso por una parte empieza a agotarse y por otra parte también hay como crisis coyunturales. La más importante y por eso la destaco aquí, creo yo, que es la de la crisis del petróleo del año 73, en la que hay una guerra en Oriente Medio en la que los Estados Unidos ayudan a Israel provoca que la organización de países exportadores de petróleo haga un boicot, un embargo a Estados Unidos primero, creo, y luego a sus aliados, lo que en la práctica provoca que los precios del petróleo se cuadrupliquen, ¿no?, en muy poco tiempo. Esto, digamos, que es como la gota que colma al vaso de este agotamiento y crisis de ese modelo económico. Se entra en un periodo, pues, de altísima inflación, conflictividad social, la gente escribe, ¿no?, esto es el fin del capitalismo, etcétera, etcétera, un poco parecido a lo que pasó en 2008, que también llegaremos después a esto. Y entonces, aquí pasan dos cosas. La primera es que esta crisis afecta a los dos bloques económicos, ¿no? Al mundo occidental le afecta, evidentemente, pero también afecta al mundo socialista, porque el mundo socialista también dependía enormemente del petróleo, tenía que importarlo fundamentalmente, aunque la Unión Soviética probía bastante, pero no era suficiente, ¿no?, para todo el mundo. Y ese petróleo había que pagarlo en divisas internacionales, ¿no?, no podías pagarlo en rublos soviéticos. Entonces, también supone una crisis muy importante, que en ese caso se soluciona parcialmente con una mezcla de relitigar los acuerdos internos que tenían, ¿no?, entre la Unión Soviética y sus satélites, pero también, paradójicamente, yo creo que esto, Fritz Bartel dice que es como el origen de por qué él hace este estudio, con un endeudamiento cada vez más grande de los países socialistas con los mercados internacionales, ¿no?, de divisas. Digamos que se endeudan para pagar las facturas que ya no pueden hacerse cargo de ellas. Entonces, breve paréntesis, los mercados. Me pareció interesante como hablar de esto, porque yo creo que a veces damos por hecho que los mercados son una cosa que existe, ¿no?, desde el neolítico y no es absolutamente cierto. Son algo que se construye, digamos, políticamente, también orgánicamente, a partir, ¿no?, de las tendencias del capitalismo, pero son una cosa que no existe como la conocemos desde hace mucho tiempo. Digamos que estos mercados internacionales de divisas que tienen grandísimas, ¿no?, cantidades de dólares o libras esterlinas y que invierten y prestan y tal, son algo que fundamentalmente existe en embrión desde los años 40, después de la posguerra, y hay una historia que a mí me parece alucinante, que es que se crean porque los países comunistas necesitan poner sus divisas de dólares en algún sitio que les consiga en seguro. Entonces, los ponen en bancos fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, o sea, bancos que no sean estadounidenses, bancos europeos, y ahí pues se empieza, ¿no?, una bola de nieve que empieza a rodar en lo que cada vez más dólares acaban en esas jurisdicciones un poco, ¿no?, en zona gris. Hay un momento en los años 70 en los que estos mercados ya son suficientemente grandes, aunque relativamente hablando son todavía muy pequeños, tengo aquí la cifra, pero, por ejemplo, en 1970 era 40.000 millones de dólares, que es como, no está mal, pero es una ridiculez, ¿no?, realmente comparado con los tamaños de las economías, pero eran suficientes como para que fuesen las bases de operación de operaciones de estabilización, ¿no?, contra las divisas. Entonces, los países occidentales a principios de los años 70 se plantean seriamente acabar con estos mercados, ¿no?, que se llaman de euro dólares. Hasta que llega esta crisis, ¿no?, del petróleo, se cuadruplican los precios, hace falta una enorme cantidad de dólares para pagar, ¿no?, y cobrar ese petróleo, entonces los Estados Unidos fundamentalmente deciden que es un mal menor y que necesitan esos mercados para estabilizar la situación. Entonces, no solo no los matan, sino que crecen gigantescamente, ¿no?, en tamaño. Aquí lo tengo, para 1980 ya son 615.000 millones de dólares, para 1982 un billón con B y hoy en día, pues es difícil de calcular porque son cosas gigantescas, pero son unos 14, 15 billones de dólares, ¿no?, como mínimo. Entonces, como veis, es un crecimiento de varios órdenes de magnitud en no muy poco tiempo. Esto contrasta mucho, digamos, que una característica de este quinesianismo socialdemócrata, esta paz social expansiva, se basa en los controles de capitales, ¿no?, del sistema Burton Woods, en la supremacía fiscal de los Estados sobre estos mercados financieros o privados de deuda y esto empieza a hacer que cambie, ¿no?, como, digamos, el centro de gravedad. El poder de los poderes financieros van ganando esta batalla y empieza a cambiar, ¿no?, la supremacía desde el ámbito fiscal al ámbito monetario, que digamos que es como, creo yo, una transición importante hacia el mundo neoliberal. Entonces, estos mercados pasan de ser pequeños y disciplinados frente a sus estados a ser muy grandes, internacionales y a tener capacidad un poco de, ¿no?, como de mangonear a quien quiera. Entonces, sigo la historia. Las diferencias en esta crisis. Los estados occidentales, como he dicho, bueno, los dos bloques económicos, ¿no?, políticos, necesitan una solución a esta gigantesca crisis política y económica. La solución que se acaba imponiendo en los países occidentales es la neoliberal, que se basa, yo creo, en tres cuestiones. Primero, presentar la necesidad de disciplinamiento social como una virtud, como algo que se busca y que es bueno y que va a ir en contra, ¿no?, pues, de los sindicatos, ¿no?, de los socialistas, los comunistas, gente de malvivir. Entonces, esto es una necesidad, un imperativo económico que se presenta como algo deseable, incluso para gente que, digamos, que puede poner, que puede no beneficiarse exactamente. La segunda cuestión es que los países occidentales, por cuestiones que creo que son más o menos obvias, tienen un acceso preferente a estos mercados, así que pueden endeudarse de forma mucho más beneficiosa para ellos, para pagar, al menos para cubrir parte de los déficits gigantescos que se producen por esta crisis. Y la tercera, yo creo que es importante, es que todo este cambio social se percibe como con cierta legitimidad democrática, porque se hace a través de un proceso, ¿no?, supuestamente, y yo creo que fundamentalmente está a cierto punto realmente que representa la voluntad popular, ¿no?, la gente vota, sale un gobierno que tiene cierta legitimidad para tomar decisiones duras, ¿no?, aunque sean controvertidas o aunque vayan contra ciertos grupos sociales. la realidad del socialismo es muy diferente, ahí no hay margen para despolitizar, entre comillas, estas decisiones duras, todo el mundo entiende que la esencia de esos países socialistas es que hay una dirección consciente del proceso económico, entonces, si se hace algo que vaya en contra de una mayoría social o de otro grupo social, hay unos culpables facilísimamente identificables que son la gente, ¿no?, que manda en la economía y en el Estado, y entonces, ahí no hay manera, ¿no?, como de echar balones fuera, decir, estos son los mercados que están decidiendo, ¿no?, yo no tengo, no puedo hacer nada contra esto. Y también hay un acceso no preferente a los mercados internacionales de divisas, con condiciones que al principio no son excesivamente malas, pero que a medida que se agrava la crisis de los 70 son cada vez más onerosas hasta, ¿no?, entrar en procesos que son familiares de que los pagos de la deuda y los intereses empiezan a ser porcentajes muy elevados, ¿no?, de todos sus productos interiores brutos. Entonces, esta asimetría yo creo que es importante en cómo estos países salen de la crisis. Luego hay cuestiones que creo que también son interesantes, que son de pura suerte, porque a veces creo que podemos pensar que este proceso político era hasta cierto punto inevitable y para nada es así. Dos ejemplos que creo que son ilustrativos. El primero es que el gobierno de Margaret Thatcher, cuando se inaugura, empieza como una guerra brutal, ¿no?, contra los sindicatos de disciplinamiento económico, de austeridad, y los resultados iniciales son muy malos económicamente, son muy malos. Son tan malos que en el 82 todas las encuestas daban que iban a perder de forma muy clara las siguientes elecciones. Hasta que a los argentinos se les ocurre invadir las Malvinas, entonces es como la oportunidad dorada, ¿no?, para distraer un poco la atención de esto. Hay una operación militar muy rápida y muy exitosa que catapulta su popularidad y esta mujer arrasa en las siguientes elecciones fundamentalmente gracias a esto, ¿no? Otra cuestión de estas un poco coyunturales o de pura suerte, que es similar, creo, en cómo se gesta, es que el gobierno de Reagan, que también son como los dos, ¿no?, gobiernos paradigmáticamente neoliberales de esta época, pues hace la típica jugada neoliberal que ahora no suena a todos, pues, ¿no?, de austeridad, de bajar los impuestos, etcétera, etcétera. Voy a recaudar mucho más bajando los impuestos, esta cosa loca que nunca funciona, pues es uno de los primeros en decirlo. El efecto inevitable es que el déficit se dispara, como siempre, y entonces en la Casa Blanca hay una especie de pánico porque se dan cuenta de que sus recetas económicas no están funcionando, ¿no? Lo que les salva es que la Reserva Federal en toda esta crisis hace una cosa que subió los tipos de interés a lo loco, lo que hace que la rentabilidad, ¿no?, del dólar y los mercados estadounidenses sea mucho más atractiva a nivel mundial y empieza esta dinámica que ahora nos suena mucho es que todo el mundo empieza, ¿no?, en esta situación de pánico y de instabilidad, todo el dinero de estos mercados mundiales empieza a irse a los Estados Unidos de forma preferente. Entonces, lo que les permite es un poco la cuadratura del círculo, ¿no?, imposible, que es bajar impuestos, austeridad, disparar el gasto público y financiarlo con el dinero que reciben de todo el mundo. Yo creo que la cuestión aquí importante es que ellos no habían planeado esto. Para ellos esto es una sorpresa completa, se pueden leer, ¿no?, sus informes y debates internos, ellos están en pánico hasta que se dan cuenta que esto está ocurriendo y que les está salvando el culo y que van a poder, ¿no?, como presentar una especie de milagro económico que ellos no habían planeado. Entonces, por terminar la historia, porque creo que ya aquí, sí, aquí lo termino, ¿no?, aquí podríamos hablar en muchísimo detalle, pero la cuestión es que al final esto lo que provoca es que el bloque socialista termine hundiéndose a finales de los 80 y que el bloque occidental se renueve políticamente con el neoliberalismo y eso le permita triunfar en la Guerra Fría, ¿no? Entonces, para mí una idea importante aquí es que el fin de la Guerra Fría es el triunfo del neoliberalismo y el neoliberalismo es como el bloque occidental derrota al socialismo. Digamos que su estrategia política para conseguir eso una crisis que les afectaba a los dos y que de hecho inicialmente se pensaba que iba a afectar más al bloque occidental porque se pensaba que los socialistas podían, ¿no?, como disciplinar a su sociedad de la manera que quisieran sin ningún tipo de consecuencia política, cosa que se vio que era absolutamente falsa, ¿no? Vale, creo que voy un poco más de tiempo así que voy a intentar acelerar. La última, la última parte es como la más aburrida, creo, porque es como todos, casi todos aquí hemos vivido en el neoliberalismo profundo, así que tampoco te tengo que explicar nada, pero la última fase es como una especie de apoteosis histórica, ¿no? Me parece que el libro de Fukuyama es como un buen ejemplo de este tipo de pensamiento, bueno, el fin de la historia, por fin se ha acabado, ¿no?, esta puna entre modelos sociales y a partir de ahora solo hay un vaivén un poco, ¿no?, pues deprimente o menos excitante de la democracia liberal extendiendo por todo el mundo. Yo siempre intento hacer un poco una defensa crítica de Fukuyama porque creo que si te lees su libro él es mucho menos triunfalista de lo que se suele pensar, es consciente de los peligros a los que se enfrenta la democracia liberal y el capitalismo, él dice que va a haber, ¿no?, avances, retrocesos que seguramente países que ahora son democracia liberal puedan dejar de serlo, también tiene una visión un poco nostálgica de lo que va a ser el triunfo de este mundo, él dice algo así como que a partir de ahora ya solo queda, como el cuidar de manera nostálgica el museo de la historia mientras ya dejan de pasar estos grandes conflictos mundiales, o sea que no es exactamente una cosa triunfalista sino una cosa un poco deprimente y bueno, pues aquí en estas décadas vemos como el triunfo bastante sólido de estos planes neoliberales iniciales que ya casi tienen 80 años a estas alturas como la Organización Mundial de Comercio que es realmente como una estructuración mundial regulada de los mercados a lo que los Estados-Nación no dejan de existir pero a lo que los Estados-Nación dan su legitimidad al firmar todos estos acuerdos de entrada en este organismo los acuerdos de comercio etcétera, etcétera en estos años también es cuando la Unión Europea se conforma de una forma muy neoliberal en sus tratados como las reglas de Maastricht el déficit o la forma en la que funciona el Banco Central Europeo que es el banco central más neoliberal del mundo en las limitaciones que tiene para su intervención en la economía estas las décadas de la privatización la liberalización el fin de la política industrial la austeridad que primero ocurre en los países un poco de la periferia capitalista con los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional y estas cosas pero que luego llegarán al centro capitalista como verán más adelante entonces esto es como el fin de la historia y el triunfo neoliberal que dura francamente poco que quiero decir desde que supuestamente ganan para siempre hasta que empieza a desmoronarse de la cosa pues pasan 10 años y pico escasos entonces tampoco es una cosa para tirar cohetes ¿cómo empieza a morir? muy rápido yo creo que hay 4 golpes y los 4 son importantes y los 4 ocurren en los últimos 15 años el primero es la gran crisis financiera si aquí sois economistas no os tengo que explicar nada pero digamos que una crisis gigantesca ¿no? de liquidez y solvencia en los mercados lleva pues a un desplome ¿no? de las bolsas y a la bancarrota de varios bancos y fondos de inversión aún se ve aquí digamos ya el límite claro de esta idea que había ¿no? que creo que que Bernacke dice en un texto del 2004 así que vivimos en la época de la gran moderación todos estos triunfos políticos neoliberales han permitido un poco acabar con estas crisis locas de hace ¿no? 30-20 años pues hay inestabilidad pero ahora sabemos controlarla ya no va a pasar nunca más nada ¿no? de estas cosas horribles que pasaban antes pues 3 años después de que él escriba eso llega a esta cuestión esta crisis yo creo que en concreto lo que causa es el fin del mito que es un mito pero es un mito que es importante a nivel cultural de los mercados como entes autorreguladas ¿no? que no necesitan realmente ningún tipo de intervención estatal o pública que de hecho funcionan bien porque no tienen ¿no? ese tipo de intervención los estados tienen que hacer rescates gigantescos de los bancos o otras empresas bancarrota y empiezan un proceso de estabilización financiera desde las entidades públicas que va un poco en contra ¿no? de la independencia monetaria total neoliberal y que se basa fundamentalmente en empezar a comprar deuda pública a lo loca porque la deuda pública hoy en día digamos como que es el anclaje ¿no? de los sistemas financieros internacionales se usa como pues digamos cuestión de seguridad en los préstamos y en los mercados repo y tal es una cuestión que quizá ahora no haya que empezar pero digamos que cuando la gente deja de comprar y vender la deuda pública de los estados es como el primer dominó que puede hacer caer todos los sistemas el sistema financiero en cuestión de días entonces aquí es cuando los estados empiezan a comprar esta deuda de forma masiva y todavía no han dejado de hacerlo y cada vez tienen que hacerlo más ¿no? esta también es la época en la que la austeridad llega al centro del mundo capitalista de forma más más dura hasta tal punto que una cosa que parecía supongo que si se dijera en los 90 no se lo creería nadie pero los procesos de reestructuración en Europa durante esta crisis el FMI es parte de ellos ¿no? la famosa troika uno de los agentes es el FMI cosa que les parece si tú lees las cosas que se dicen en aquella época a los estadounidenses por ejemplo les parece un poco escandaloso que los europeos sean o seamos tan incompetentes como para no ser capaces de solucionar la crisis sin tener que pedir ayuda del FMI entonces digamos que esto es un poco el aterrizaje del modelo austeritario en el propio corazón del mundo capitalista el segundo golpe yo creo que se puede resumir en el año 2016 se puede resumir como el el triunfo del Brexit el triunfo de Trump en las elecciones estadounidenses aquí yo creo cuando parte de las élites capitalistas se dan cuenta de que los efectos más de onda larga del neoliberalismo han conseguido erosionar los cimientos socioeconómicos ¿no? de sus estructuras de gobernanza de tal forma que gente o propuestas que parece un poco inconcebiblemente ¿no? delirantes no solo pueden ganar sino que ganan con cierta autoridad es una especie de autosabotaje ¿no? de los países más ricos yo creo que aquí mi lectura de esta cuestión no se suele decir mucho bueno, esto es la victoria de la clase blanca ¿no? trabajadora reaccionaria que vota ¿no? a estas opciones políticas locas yo creo que si se ven los datos esto no es tan cierto digamos que la base social de cosas como Brexit o Trump siguen siendo fundamentalmente capas medias ¿no? de la población no los más pobres tampoco los más ricos pero definitivamente no la clase trabajadora más idealizada yo creo que aquí lo que ocurre es que lo que había sido un polo de contraposición a este tipo de políticas que era la clase trabajadora organizada en los países occidentales ha desaparecido por culpa de las políticas neoliberales ha desaparecido tanto de forma material digamos ¿no? en la propia economía como de forma organizada política en sindicatos o partidos socialdemócratas o comunistas de masas entonces ya no hay contrapeso a este tipo de tendencias y lo que hoy se consigue es que puedan triunfar de forma un poco sorprendente para algunos el tercer golpe ya nos estamos acercando al presente es la pandemia aquí yo creo que una cosa hay algunas cosas que me parecen importantes es evidentemente un shock muy fuerte ¿no? a toda la economía pero es un shock que hasta cierto punto se puede entender como externo y sin culpables como que esto no es culpa de nadie no es culpa de las peluqueras de Atenas que se hayan endeudado demasiado y los alemanes tengan que venir a disciplinarlas esto es simplemente una cosa que se entiende hasta cierto punto como una cuestión aleatoria que ocurre sin más no es cierto pero yo creo que la lectura pública de esto es así y esto permite que haya respuestas bastante contundentes y muy rápidas con menos carga política como que causan menos rechazo de ciertos sospechosos habituales que pueden estar en contra de ellas al menos al principio entonces se intensifican estas intervenciones que decía antes de macroprudenciales que se llaman en el mundo financiero hay estímulos fiscales que son sin precedentes aquí creo que hay dos ejemplos que son fundamentales uno es los cheques estos famosos en Estados Unidos que básicamente le mandan por correo mil dólares a todo Cristo sin más y es la intervención contra la pobreza en Estados Unidos más exitosa creo desde hace 70-80 años o algo así eso en Estados Unidos en Europa se consigue por fin como una cierta mutualización de la deuda pública y usar esos fondos para gastos sociales de políticas verdes de digitalización etcétera creo que aquí lo importante es que en la anterior crisis financiera esto no se consiguió y en parte es lo que causó que aquí tuviese que venir el Fondo Monetario Internacional Angela Merkel célebremente o infamamente dijo que por encima de su cadáver habría mutualización de la deuda europea y aquí se consigue en cuestión de dos meses tres meses o algo así entonces creo que es un cambio importante y hay unos primeros pasos que luego se van a acelerar de la vuelta de las políticas industriales creo que la primera cosa que da a entender a alguna gente que el neoliberalismo es un poco peligroso es que no hay stock de material sanitario ni capacidad de producirlo no hay forma clara de producir las vacunas muy rápidamente entonces esto se ve como una emergencia absoluta y se ponen en marcha programas muy acelerados para producir las vacunas lo antes posible distribuirlas de forma no acorde a la lógica de mercado yo creo que eso es importante sino de forma socialista entre comillas a quien más lo necesite primero y eventualmente a todo el mundo y yo creo que esto es una ruptura importante con la lógica neoliberal de pues el mercado proveerá y que lo produzca quien mejor se le dé y quien más beneficio pueda sacar y por último hay un shock muy fuerte de las cadenas de producción internacionales que están muy distribuidas y son muy complejas y que en un momento en que se rompe esta capacidad de viaje y de comercio fluido pues se ve también como una fragilidad muy grande para algunos estados entonces en esta situación yo creo que hay un par de años en los que empiezan a pasar cosas muy grandes pero quizá a partir de en 2022 se podía ver que estaba empezando un poco a pasar esta urgencia de cambiarlo todo hasta que a Rusia se le ocurre invadir Ucrania entonces yo creo que esto es como una crisis dentro de la crisis que permite cierto estallido que ya estaba latente vuelve la lógica militar y de soberanía nacional a todas las cuestiones que he dicho antes de política industrial de redistribución fiscal etcétera etcétera antes se veían como una cuestión quizá más de políticas civiles de estabilidad de la paz social pero ahora también se ven con esta perspectiva de pues no de una guerra en Europa de un peligro mucho más claro de confrontación con otros países que igual les importan menos estas cuestiones del neoliberalismo y por qué no decirlo realmente este impulso militar aunque sea una cuestión muy jodida para nosotros y nosotras históricamente ha sido como el motivador más grande para la actuación estatal digamos que no hay nada que motive más a la gente como una guerra para hacer cosas que hasta la semana anterior eran imposibles entonces esto por desgracia también es importante otra cosa que ocurre son sanciones económicas y financieras que no sé si son sin precedentes absolutos pero sin duda sin precedentes en las últimas décadas que son pues unas baterías de sanciones económicas brutales incluyendo la expropiación de reservas del banco central ruso en otros bancos centrales que es como una especie de bomba nuclear económica básicamente es hacer saltar por los aires parte del consenso mundial capitalista de que esas cosas son intocables y son como la columna vertebral de la autonomía de los estados en un mundo capitalista y por último la cuestión de la independencia energética la descarbonización de la economía y el avance a las energías renovables como de nuevo como una cuestión crítica y urgente no solo por la perspectiva climática y verde sino por la perspectiva militar y de la seguridad nacional de los estados entonces todo esto junto a la crisis pandémica junto a la crisis de estabilidad social que se había visto desde al menos el Brexit y Trump y junto ya al debilitamiento de ese mito de los mercados intocables yo creo que todo esto desemboca en que al menos parte de las entidades capitalistas rompan si no de facto completamente al menos sí emocionalmente con el dogma neoliberal y yo creo para mí esto se ejemplifica bien en un discurso que da Jake Sullivan que es un consejero no un el consejero para la seguridad nacional del presidente Biden en abril de 2023 que es un discurso alucinante yo os recomiendo que lo veáis si estáis aburridos porque básicamente el tío se tira tres cuartos de hora desmontando sistemáticamente todos los la mayoría de los domas neoliberales diciendo que ya no sirven para nada que han puesto en peligro a la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados y que hay que volver un poco a políticas que se habían dejado atrás como la política industrial activa la redistribución fiscal etcétera etcétera entonces esto es un poco a donde hemos llegado ahora que pasa y son las últimas ya cuatro diapositivas la primera y esto yo he dudado si dudé si ponerla al principio o al final pero bueno creo que aquí no encaja mal creo que hay que hacer una primera aclaración y esto es aquí sí que vuelvo a esto que decía al principio de la tensión entre los títulos de esta charla porque creo que hay un conflicto a veces entre lo que es analizar el neoliberalismo en detalle digamos un análisis que intenta ser un poco teórico o preciso y las intervenciones políticas que se hacen a partir de esto entonces hay gente que lleva diciendo que el neoliberalismo está muerto desde los años 90 y lo dicen luego no pasa nada o no pasa lo que ellos decían que iba a pasar y la gente se ríe de ellos entonces yo creo que esto no es malo lo que pasa es que cuando la gente hace eso cuando la gente incluso hacemos eso lo que están haciendo es intentando prefigurar lo que ellos quieren que ocurra entonces yo creo que hay que diferenciar un análisis muy concienciudo de lo que es el neoliberalismo y qué posibilidades hay de cambio social con veces en las que hay que realmente simplificar un poco resumir intentar animar a que pase lo que tú quieras y decir que si no está muerto está muriendo o le quedan dos telediarios entonces yo creo que esta diferencia es importante yo he intentado hacer mi charla un poco del lado más teórico yo he intentado analizarlo en ciertos detalles pero yo creo que a partir de todo lo que he dicho se puede decir si el ánimo de uno o de una es la intervención política que estamos en un momento en que el neoliberalismo está muriendo o puede morir y hay que decir esto para intentar animar a la gente que nos rodea a tomar partido por un proyecto político que intente matarlo porque en la política hay esta cosa de que a veces hay que decir lo que uno quiere que pase antes de que esto ocurriendo para conseguir que ocurra entonces hay un libro muy interesante y una reseña de Adam Tuss que es muy interesante sobre ella que es él está metido muy de cabeza en todos estos debates sobre el neoliberalismo entonces lo que él dice en esta reseña es si nosotros aplicamos esta lógica que estamos viendo aquí a la era del Bretton Woods a la era que he dicho antes un poco de supremacía fiscal y control de capitales y política industrial activa si uno lo ve muy en detalle se ve que esta idea mítica que tenemos esos 30 años gloriosos de dominio absoluto de este tipo de lógica y proyecto político es un mito tampoco fue así tampoco era tan tan claro como queremos pensar es un mito político creado políticamente para justificar ciertas actuaciones y para impedir otras entonces igual no tiene mucho sentido aquí meter mucho en detalles pero por ejemplo cosas que él dice interesantes la convertibilidad de las divisas occidentales todas entre ellas solo ocurre en 1958 y el acuerdo del general de Bretton Woods que ocurre en la guerra mundial después ese era en el 44 o sea que pasan 14 años en los que ni siquiera está ocurriendo la cuestión más elemental de del acuerdo de Bretton Woods que es la convertibilidad entre las divisas occidentales al dólar y el dólar al oro el oro deja de poder convertirse al oro de facto en el 68 y en el 71 digamos que Nixon se lo carga de veras y en el 73 colapsa todo completamente entonces si uno es preciso en el análisis lo que se conoce como la era de Bretton Woods dura 10 años y lo que dice Antus es y si empiezas a ver lo que decían en los centros neurálgicos del poder público a principios de los 60 ya no tenían ninguna confianza de que eso pudiese durar mucho o sea que la cosa dura como 2 o 3 años desde que se instaura de verdad hasta que empiezan a tener dudas de que eso sea sostenible son poquísimos años pero lo que dice es lo importante de esto no es tanto la realidad del asunto si se mira bajo el microscopio que siempre es muy conflictiva y contradictoria sino que la idea de Bretton Woods de estos estados nación cooperando bajo un sistema regulador en el que se podían convertir sus divisas pero que la política industrial era importante para reconstruir los efectos devastadores de la guerra es importante como horizonte al que avanzar como horizonte regulatorio de sus ánimos y de sus actividades y en ese sentido Bretton Woods es enormemente exitoso porque realmente se reconstruye de facto toda Europa y parte de Asia bajo la hegemonía de los vencedores de la guerra menos la Unión Soviética por motivos sobios entonces yo creo que aquí hay una cuestión importante de diferenciar lo que es la realidad más granular del mundo con el papel de los relatos un poco heroicos y de simplificadores que se hace de la misma y con qué objetivo se hace y los neoliberales han hecho esto mucho creo que al neoliberalismo le pasa lo mismo si avanzamos los años desde los 80 hasta la gran crisis como de hegemonía dura neoliberal también se va a ver que hay enorme conflictividad teorías contradictorias entre sí mismas restos muy poderosos todavía de los estados del bienestar y la política industrial entonces no es nunca la hegemonía tan dura como se la presenta y bueno aquí hay una frase que a mí me gusta mucho de la Ezef Kolakowski que es que debemos reconexionarnos con el hecho de que un exceso de sentido común puede ser hostil a una lucha efectiva incluso una lucha por una causa justa entonces a veces el pasarnos de listos creo y darle como demasiada certeza a una a una realidad como el neoliberalismo todavía está muy vivo y nunca va a morir y no está es la gente que dice que está muerto o se equivocan otra vez etcétera entonces yo creo que eso a veces puede ser un poco estar en tensión con una lucha política efectiva y hay que tener esto en cuenta la segunda la segunda cuestión y esto es un poco deprimente quizás pero me parece que también es importante plantearlo es que lo que venga después del neoliberalismo puede ser mucho peor que el neoliberalismo es posible que en 20 años digamos joder como echo de menos los años 2000 y creo que este este problema también se ve presente en muchos debates porque a veces cuando uno dice que el neoliberalismo va a morir inmediatamente la gente asume que estás diciendo que va a venir algo maravilloso porque como que se identifica el fin del neoliberalismo con el fin del capitalismo y con el fin y eso es completamente mentira si decimos que el neoliberalismo está muriendo o puede morir lo que decimos es que una forma muy específica de gobernanza del capitalismo está en crisis y es probable que no pueda sobrevivir a estas crisis múltiples pero lo que venga después puede ser mucho mejor si conseguimos hacer que sea así y también puede ser muchísimo peor entonces yo creo que esto es un tema importante cuando decimos esto no somos ingenuos ni somos ni desconocemos como los peligros que nos acechan y si queremos ser un poco provocadores incluso yo diría que hay elementos del neoliberalismo que queremos defender ante los que ahora son sus mayores como que hay parte de la derecha o de los poderes del capital que ahora consideran que el neoliberalismo es un enemigo y que quieren acabar con muchos de los pilares de lo que es la era neoliberal una que me parece importante es esta idea de que el Estado-Nación es contingente de transitorio es una cosa que solo existe en un entramado más amplio internacional y que no se puede confiar demasiado en las tendencias digamos naturales de capas de población pequeñoburguesas y del ámbito rural yo creo que esto es como cierto dogma neoliberal ellos estaban asustados del papel de esa población en sus Estados-Nación en la medida en que se orientaban hacia la destrucción de los mercados y de la supremacía capitalista la cuestión es que este tipo de perspectiva es exactamente la misma que la del marxismo clásico los marxistas clásicos también tenían cierta desconfianza con la pequeña burguesía y los campesinados Marx infamemente llamaba a los campesinos son como un saco de patatas que están todos como juntos pero no tienen como conciencia de clase para sí estas cosas entonces hay ciertos elementos que creo que son aunque sea como un poco eso provocador decirlo similares creo que no debemos perder ese ánimo internacionalista debemos un poco enfrentarnos a estas ideas del cierre del Estado-Nación de volver de la autarquía de no depender de nadie de cerrar todas las fronteras entonces no somos neoliberales pero tampoco somos de los que quieren acabar con el neoliberalismo de esa manera tenemos que ser capaces de defender digamos una tercera superación de las limitaciones del capital y en algunos momentos es posible que nos encontremos haciendo camino junto a gente que es neoliberal pero que está en contra digamos de esta reacción un poco de mente que está surgiendo ahora y yo creo que no es un problema y que hay que asumirlo un poco con tranquilidad y saber que hay cuestiones concretas que se pueden hacer con aliados un poco inesperados y que luego andaremos los caminos que tengamos que andar de forma separada tercera cuestión digamos después de todo esto ¿o qué? pues creo que después de todo esto lo que hay que hacer es tomarse en serio el triunfo del neoliberalismo hoy en día todos somos neoliberales llevamos muchísimas décadas viviendo en neoliberalismo como diría Grancho como dijo Stuart Hall hay que atender violentamente a la disciplina que nos impone la coyuntura en la que vivimos trabajar a partir del material humano institucional presente que es neoliberal no es otra cosa y tomarse eso en serio y muchas veces creo que en algunos debates de la izquierda tenemos cierta tendencia como a irnos a mundos esa fantasía en la que todavía hay pues formaciones de clase o formaciones económicas que ya no existen desde hace al menos 50 años o incluso más hoy en día creo que la composición y relación de clase en la que vivimos es más parecida de hecho a la del final del siglo XIX que a la época dorada keynesiana del siglo XX la deslocalización de la producción industrial a nivel mundial ha debilitado profundamente a los núcleos obreros de esos países lo que ha debilitado enormemente su capacidad de intervención política a nivel político masivo de hecho tenía aquí unos datos que me parecen muy interesantes que es como hace 30 o 40 años el porcentaje de la producción manufacturera a nivel mundial de China era ridículo era como el 5% como mucho o incluso menos hoy en día es el 30% es el país que tiene el mayor porcentaje de la manufactura a nivel mundial y en los países occidentales pues no ha sido un descalabro absoluto digamos no no se ha ido a cero pero ha disminuido muy profundamente por ejemplo en Estados Unidos en 1980 era el 22% hoy es el 16% en Alemania era el 11% hoy es el 5% aquí ya se ha habido un descalabro mucho más grande entonces creo que hoy esta cuestión de quién produce y dónde se acumula la producción industrial es mucho más complejo las relaciones entre estos países son mucho más complejas en los países occidentales ha ganado un peso gigantesco la economía de servicios que por sus propias tendencias innatas de cómo difícil es centralizarlas y concentrarlas son trabajos mucho más disgregados son trabajos mucho más precarios también muchas veces son más fáciles de precarizar entonces la constitución de un sujeto político a partir de este tipo de realidad capitalista es mucho más complicada y yo creo que esta es la explicación real de por qué hoy las políticas socialistas o izquierdas son diferentes a como eran en los años 40 50 60 y no es que seamos idiotas ni que leamos a que no tenemos que leer ni que estemos confundidos por el posmodernismo es una cuestión dura de transformaciones económicas duras que llevan operando muchas décadas entonces como digo creo que hay que atender violentamente a la disciplina que nos impone esta coyuntura y hay que hacerlo porque tenemos que ser efectivos y tenemos que saber conformar mayorías políticas que consigan imponerse a los retos a los que nos enfrentamos que eran los que he dicho al principio sobre todo para mí la cuestión de la crisis climática y ecológica con una solución de justicia social que me parece que es central hoy en día y por último un poco a futuro de forma más ambiciosa creo que la abolición del capitalismo si es algo que vayamos a conseguir algún día necesariamente va a comenzar con la abolición del neoliberalismo como tal esto es un proyecto histórico que puede que yo creo que inevitablemente va a llevar mucho tiempo yo tengo serias dudas de que seamos capaces de acabar con el capitalismo a nivel mundial digamos en los próximos 10-20 años pero creo que sí que podemos forzar transformaciones muy profundas que debiliten considerablemente el poder hasta ahora casi total del capital y de los mercados internacionales entonces eso es un trabajo político que debe culminar en este siglo si queremos estabilizar el sistema mundo climático ecológico creo que es un trabajo en el que como decía tenemos que reaprender las tradiciones socialistas heredadas a través de los liberales que es trabajo intelectual serio aunque en algunas ocasiones pueda parecer marginal intervención política estratégica entendiendo la realidad en la que nos movemos ellos eran utópicos pero entendían que los estados nación democráticos no iban a desaparecer de la noche a la mañana y que tenían que trabajar a partir de esa realidad creo que nosotros tenemos que hacer algo parecido tenemos que saber compaginar un horizonte utópico con la realidad dura institucional y política en la que nos movemos y también como ellos seguramente necesitemos algunos golpes de suerte el neoliberalismo se podría haber dado la hostia a padre en los 80 y hoy viviríamos en un mundo muy diferente pero tuvieron un par de creo golpes de suerte importantes importantes que les permitió sobreponerse a esas crisis quizá a nosotros nos pase algo parecido creo que siempre hay un elemento de suerte y de coyuntura inesperada que hay que asumir como parte de la política sin este triunfo creo político no habrá posibilidad de emancipación real creo de la humanidad digamos que si los peores escenarios de la crisis climática se hacen realidad creo que ningún tipo de sociedad que consideremos emancipada podrá ser posible no nos extinguiremos completamente pero creo que se limitará enormemente el tipo de cosas que podamos hacer y permitir y bueno aquí hay el libro este del debate en climático me parece interesante porque creo que como que intenta simplificar un poco las opciones que tenemos pero no demasiado y ofrece como cuatro escenarios posibles para este siglo que igual es interesante como material como debate teórico para después el primero es el leviatán climático ellos lo que consideran es un poco la agudización de estas tendencias que había hablado antes de los estados nación tomándose en serio como una cuestión de seguridad nacional el asunto climático entonces ellos imaginan ¿qué pasa si esto se lleva al límite? y lo que plantean es una especie de acuerdo tácito entre las grandes superpotencias como Estados Unidos y China para estabilizar el clima a nivel mundial como cuestión digamos de consenso entre ellos caiga quien caiga y haya que hacer lo que haya que hacer entonces seguirán compitiendo en otras cuestiones pero ahí habrá como consenso y tendrán un poco que intervenir donde haga falta evidentemente esto no hace falta decirlo pues tiene derivadas un poco inquietantes a nivel de qué cosas podrían estar dispuestos a hacer para conseguir eso otro escenario es el que ellos llaman mao climático que básicamente consiste en la hegemonía occidental capitalista no sobrevive a la crisis climática pero China por su historia y su configuración institucional es capaz de heredar como esa hegemonía mundial y China es como la nueva superpotencia mundial sin contestación posible y son ellos los que un poco llevan el rebaño del resto a sobrevivir de alguna manera la crisis climática ecológica aquí hay como ellos no dicen exactamente que esto sea un proyecto anticapitalista porque no lo sería pero sí que es un proyecto como con menos necesidad de imponer la lógica capitalista a nivel mundial sería una cosa como un poco diferente a lo que estamos acostumbrados el otro escenario es el behemoth climático que es como la descomposición total del sistema mundial de gobernanza capitalista aquí habría que imaginar si básicamente que los fascistas ganan un número suficiente de países como para mandar todo por los aires Trump aquí el Vox y el Vox aquí como todo en un número de países se empiezan a cancelar acuerdos internacionales se sale de las instituciones internacionales y empieza a ser una especie de guerra de todos contra todos tanto a nivel interno contra las poblaciones sobrantes que se consideren como a nivel externo a nivel militar o como fuese y por último por no decir que no son optimistas plantean un cuarto escenario que se llama X climática que es como un poco realmente la crisis climática y ecológica sirve como aliciente para superar la dominación del hombre por el hombre y de la naturaleza y realmente avanzar hacia cierta armonía con el medioambiente en el desarrollo económico abandonar el crecimiento por el crecimiento de todas estas cosas ellos reconocen que es como el escenario más utópico en estos cuatro pero dicen una cosa que me parece que es interesante que es que de alguna manera todos estos escenarios están ocurriendo simultáneamente como que podemos ver tendencias que van hacia el debate climático en algunas cosas que están haciendo los Estados Unidos o China o otros grandes países estamos viendo como China se está reforzando como acto internacional así que también hay cierta credibilidad en el escenario climático estamos viendo como el auge de los fascismos negacionistas y belicosos en muchos países y estamos viendo también como cierta reorganización de los movimientos sociales y el pensamiento más utópico a partir de la crisis climática y ecológica entonces todo esto está ocurriendo un poco a la vez mezclado el famoso desarrollo desigual y combinado trotskista y la cuestión es qué escenario se va a imponer sobre los demás y cuál va a ser capaz de imponer su lógica sobre los demás y sobre el mundo entonces yo creo que eso es la cuestión la respuesta que nosotros y nosotras debemos dar bajo mi punto de vista ahora mismo tiene que partir de la base de que nadie tiene la respuesta y nadie sabe exactamente qué es lo que hay que hacer creo que hay una multitud de estrategias y puntos de vista sobre el que es más eficaz o exitoso ahora mismo y para mí esto nos lleva a plantear que hay que hacer una especie de metaestrategia de reunificar esta diversidad sin aplastar sus diferencias como que lo que tenemos que hacer es encontrar puntos de consenso aunque sea leve que nos permitan cooperar en victorias palpables y concretas y medibles y sentibles por una gran mayoría y a partir de ahí seguir acumulando fuerzas y experiencias y resultados y poder avanzar y poder ser efectivos en este reto político digo eso sin intentar caer en la escanudidad y sin olvidar que seguramente si tenemos mucho éxito y seguimos avanzando y consiguiendo muchas victorias pues llegará un momento en que seguramente sí que haya que decidir momentos de crisis y ruptura en que digamos pues tú no tienes razón y yo sí tengo razón y que yo gane esta pelea ahora mismo es absolutamente imprescindible para que podamos seguir avanzando pero creo que hoy en día no estamos en esa situación somos tan débiles que realmente nadie está en esa situación de crisis de decisión y algunas veces repetimos como esas fantasías un poco mentalmente y en nuestros pequeños círculos y pensamos que aplastar al grupo de otras 12 personas que tienen una idea diferente es como la clave para avanzar políticamente eso es completamente mentira hoy en día y creo que hay que ser claros en eso entonces para mí este tipo de actitud es la que necesitamos hoy en día de acumular fuerzas y volver a recuperar como ese tejido organizativo institucional que hemos perdido por culpa del neoliberalismo y que necesitamos para poder plantar cara a la gente que está intentando destruir la posibilidad de vida digna en este planeta y ya está vale pues tenemos por ahí un micro o un par de micros así que si tenéis alguna pregunta comentario nos ha dejado ahí ya también algunas cosillas algunos ganchos pues por ahí os lo pasa el compañero de Andro o el de Tom bueno primero gracias por la por la charla bueno quizás una cosita que te la quería preguntar que no la entendí muy bien el tema del golpe del Brexit y de Trump un tema que no me quedó muy claro también el tema de de la de la cuestión esta del dinero durante la época de Reagan que llega a los Estados Unidos que no lo entendí muy bien y bueno no sé lo que mencionabas de que no sé si es que no tampoco lo entendí el tema de la de la descarbonización y como un golpe al neoliberalismo no este yo creo que como está planteado ahorita la descarbonización y el tema de la transición y todo esto está planteado bajo un modelo pro mercado y y pro capitalista verde pues como lo llaman ahora no este los mercados de carbono la transición energética los mecanismos de flexibilización de Kioto todo eso a mí me parece que está planteado en términos del promercado y al final yo creo que la transición energética la están haciendo los mercados o sea me parece que ahorita lo que se está llevando es una transición de de renovables pero en base a una economía de mercado este en base a querer sostener una sociedad insostenible entonces no sé creo que no estaría tan de acuerdo con eso de que la descarbonización sería un golpe sino yo creo que más bien a través de eso es que quizás el neoliberalismo está buscando un poco salvarse no sé si quizás que no lo entendí bien lo que querías decir perdón por explicarme tan mal también todo eso haciendo que intentaba cubrir 100.000 esto eran tres charlas si se ha espachurrado en una sola de 50 minutos pero bueno por orden lo de Brexit y de Trump si queréis vuelvo aquí vamos a ver aquí para mí aquí la idea o lo que yo siento es tanto la victoria de Brexit como la victoria de Trump son cosas inesperadas creo yo tengo la sensación de que las élites digamos la gente un poco que maneja los mecanismos de poder en estos países no esperaban ninguna de estas dos victorias de hecho las dos yo creo que objetivamente iban en contra de los intereses mayoritarios del capital en esos dos países benefician a ciertas partes del capital pero que siempre en esos dos países eran menores con menos influencia y con menos capacidad de toma de decisiones y creo que en los dos casos esto hace un poco que entren en pánico y digan que está pasando aquí ya no somos capaces como de asegurar que las las decisiones que más nos interesan estén más o menos garantizadas que se van a tomar entonces para mí esto es una crisis del neoliberalismo y una crisis de los actores principales neoliberales que en este caso pues era el consenso bipartisano entre los dos partidos la izquierda socialdemócrata o post socialdemócrata neoliberal y los partidos del centro derecha en la medida que eran neoliberales pero que creo que en estos dos casos se ve como que están empezando a perder toda una parte de su espectro social hacia otras opciones políticas y lo que yo creo aquí que pasa es que la digamos la razón fundamental de que esto ocurra no es tanto porque hay un debate de por qué pasa esto y creo que hay muchos analistas en la izquierda sobre todo que lo que plantean es que la clase digamos que el neoliberalismo ha abandonado a la clase obrera occidental les ha quitado con la deslocalización y toda la serie de deconstrucción del aspecto social de sus estados les ha digamos dejado a los lobos y esto les ha vuelto un poco fascistas digamos un proceso de pues aquí no hay soluciones yo me voy al que me dé las soluciones que me parezcan convincentes aunque sean un poco un disparate lo que pasa es que yo creo que si miras digamos quién vota qué esto no es verdad hay cierta hay cierta otra base menor de esto de la clase trabajadora occidental hacia estas opciones pero fundamentalmente es una reorientación de capas intermedias o pequeños empresarios o autónomos o trabajadores pero digamos que no son ni mucho menos los más precarios y pobres y lo que ocurre es que no hay un contrapeso a esta reorientación política los partidos de masa sobre todo del centro izquierda han perdido una gran parte de la población a la desafección y la no participación política entonces esa gente ya está como fuera de ese circuito de decisión sobre todo en Estados Unidos es absolutamente brutal si tú ves los índices de participación en algunas elecciones es como el 25% vota o cosas así aquí por ejemplo en España no ocurre lo mismo pero ocurre algo que es parecido en tendencia si tú ves los votos por ejemplo en Madrid por distritos o por municipios en los más ricos vota a todo Cristo y en los más pobres pues a veces no llega es la mitad o un poco más de la mitad entonces aunque ganen los más pobres las opciones de centro izquierda al final en agregado arrasa a la derecha entonces yo creo que esta es un poco la razón subterránea de esta un poco incapacidad de predecir los desarrollos políticos que hace que entre en crisis cierta concepción del mundo neoliberal en parte de las élites y que yo creo que acaba desembocando en lo que he dicho más tarde de alguien como un consejero de seguridad nacional de Biden diciendo a un público que piensa que las recetas neoliberales ahora mismo suponen un peligro de seguridad nacional porque hay una amenaza interna fascista que no son capaces de controlar o de redirigir entonces no sé si esto un poco clarifica digamos digamos como que la cuestión fascista de alguna manera está como que contraponiéndose a la cuestión neoliberal sí yo creo que sí sí yo creo que es digamos que esto es como todo lo que decía que hay una diferencia entre el análisis muy permanentizado y lo que se diga como relato simplificador es evidente que esto cambia por países por ejemplo la derecha en España yo creo que es muy neoliberal pero en otros países es mucho menos neoliberal y han sido de hecho pioneros en ciertas digamos rupturas con la lógica en Hungría o sobre todo en Polonia han sido los primeros en hacer cosas que y creo que esto crea confusión en la izquierda porque a veces dicen bueno el que ha plantado cara a los mercados es urbán en Hungría ¿no? ¿ahí qué está pasando? bueno pues está pasando que la derecha no es un monolito y que hay diferentes ¿no? como ¿no? intereses tendencias afinidades etcétera y lo que para mí es interesante aquí es como esa zona indeterminada en parte de las élites que la mayoría creo todavía como tienen menos miedo a los fascistas que al espectro de la clase trabajadora pero hay algunos que sí que están empezando a dudar de si no deberían soltar un poco el astre neoliberal y volver pues ¿no? a cierta restricción fiscal política industrial ¿no? como garantizar que haya como un mínimo de capacidad en sus estados para mantener la paz social ¿no? porque al final si se desmorrona todo pues ellos no pueden ¿no? hacer lo que les interesa entonces yo creo que ese es el debate y es un debate yo estoy dispuesto ¿no? a admitir que es una cosa debatible pero para mí esto es un punto digamos de crisis importante en la hegemonía neoliberal iba en contra completamente ¿no? estas ideas del fin de la historia y que ya no iba ¿no? a pasar nada que fuese en contra de esos consensos duros lo de Reagan no sé dónde está está por aquí ¿no? da igual no lo tengo en las vale lo de Reagan lo de Reagan es uno de los primeros casos creo yo en los que se ve como lo absolutamente fantasiosa que es esta idea neoliberal de que si tú regulas ¿no? la economía lo que ellos llaman el supply side economics en el sentido de eliminar regulaciones bajar impuestos ¿no? beneficiar a los ricos sobre todo lo que vas a conseguir es como que haya una explosión de actividad económica que estaba como contenida por ¿no? las tenazas del malvado estado y que paradójicamente lo que vas a conseguir es que haya mucha más recaudación porque va a haber mucha más actividad económica ¿no? esto se demuestró como categóricamente en los primeros años de la administración Reagan que era a su grande falso entonces el desguace de esa capacidad recaudatoria del estado más el gasto inherente militar sobre todo de la guerra fría la combinación de esas dos cosas lo que hizo es que se disparase el déficit de los Estados Unidos como de hecho ha vuelto a ocurrir recurrentemente normalmente cuando ganan los republicanos en Estados Unidos digamos que porque aprendieron que era un truco que podían usar ¿no? ahora voy a eso digamos que la primera vez lo percibieron como una cosa un poco de pánico porque no se lo esperaban y no sabían cómo solucionarlo ahora es un truco que saben usar sistemáticamente ¿no? entonces ¿cómo consiguió la primera administración Reagan solucionar esto? digamos que parte de las soluciones económicas sobre todo en su banco central que tomaron para sobreponerse a la crisis inflacionaria causada por ¿no? la crisis del petróleo y otras crisis derivadas fue subir a lo loco los tipos de interés lo que hizo sin que ellos tampoco lo predijesen completamente que sus mercados fuesen mucho más atractivos a nivel de rentabilidad que los de otros países y que el dólar fuese como se empezase absolutamente a consolidar todavía más ¿no? como moneda de referencia a nivel mundial entonces ese flujo de dólares que además ahora se estaban como explotando a nivel cuantitativo porque los precios del petróleo hacían que hubiese muchísimos más dólares en circulación a nivel mundial se iban a los Estados Unidos y les permitían compensar de forma bastante sustancial esos déficits gigantescos entonces los Estados Unidos eran el único país que podía hacer como la cuadratura del círculo de las recetas neoliberales de bajar los impuestos de regular la economía aumentar el gasto del Estado en ciertas cuestiones que no eran sociales pero si que eran ¿no? militares o similares sin arruinar a su país otros muchos Estados no eran capaces de hacerlo y los socialistas fueron tan incapaces de hacerlo de hecho que acabaron colapsando ¿no? entonces esta es como la ventaja competitiva fundamentalmente estadounidense pero también del bloque occidental un poco por contagio ¿no? o cooperación hasta cierto punto que les permitió sobrevivir a esos shocks económicos ¿no? entonces esto es como un poco lo que ocurrió y como digo yo creo que para mí al menos una cosa que me sorprendió mucho de este libro es que yo venía con la idea de que era como un plan perfectamente es como les vamos a joder y esto es como el plan maestro para acabar con ellos y es un poco una cosa de improvisaciones cosas que van ocurriendo cosas inesperadas ellos no sabían lo que hacer entonces creo que también está bien saber que muchas veces nuestros enemigos tampoco es que sean tan inteligentes sino que pues tienen mejores ¿no? parten de una posición más ventajosa y a veces tienen suerte y nosotros somos muy incompetentes y todas las tres cosas a la vez pues les permiten ganar ¿no? y la última pregunta la descarbonización de la economía como golpe al neoliberalismo entonces aquí yo creo que hay dos cosas la primera es este tema de creo que a veces confundimos capitalismo con neoliberalismo la respuesta que se está ahora consolidando en muchos países occidentales es netamente capitalista entonces yo creo que eso no cabe ninguna duda vivimos en el capitalismo todavía va a beneficiar a muchas empresas sobre todo a las grandes empresas va a ser una fuente de enormes beneficios para ella va a suponer si no se regula ¿no? y hace de forma democrática y participativa la desventaja de ciertas zonas ¿no? o actores sociales eso yo creo que no yo al menos no lo pongo en ninguna duda lo que estoy diciendo es una cosa un poco más específica que es que la forma en la que se está haciendo va en contra de la lógica neoliberal y creo que tú que tú menciones por ejemplo el tratado de Kioto los mercados de carbono es importante porque durante muchos años eso fue como la gran solución neoliberal a la crisis climática y de las emisiones y creo que hay dos cosas evidentes la primera es que fue totalmente inútil digamos no hizo absolutamente nada por solucionar esa crisis y la segunda es que ellos han terminado donde se cuenta que es absolutamente inútil y que en la medida en que necesitan descarbonizar sus economías por una cuestión ahora también de seguridad nacional ¿no? de autonomía energética y de ser capaces tanto de producir la planta renovable como de instalarla en sus países para no depender energéticamente ¿no? de Rusia u otros países pues necesitan soluciones que funcionen y ya no pueden seguir ¿no? con la tontería de los mercados de carbono y estas cuestiones entonces la vuelta de la política industrial activa lo que ocurrió en Estados Unidos y lo que está ocurriendo en la Unión Europea de vamos a hacer planes dirigidos desde el Estado para llegar a ciertos objetivos de descarbonización eligiendo a sectores industriales que van a ganar ¿no? relativamente comparado con otros sectores industriales que van a perder comparativamente por esta transición eso es algo que viene del libro de instrucciones ¿no? no del neoliberalismo eso viene del libro de instrucciones de la pantalla anterior del capital entonces en esa medida yo creo que es un golpe al neoliberalismo lo que no significa que sea un golpe al capitalismo por ahora el capitalismo en sí ¿no? está como absolutamente tranquilo esto no es el comunismo ni nada parecido pero ¿pero un golpe o un pellizco? ya bien no sé depende yo creo que si fuese solo eso seguramente sería una cosa relativamente menor pero creo que están pasando muchas más cosas a la vez que puede que hagan ¿no? que al final sea un golpe más duro pero creo que como decía depende al final de lo que seamos capaces de hacer yo creo que esto abre una ventana de oportunidad de actuación en la que se puede ¿no? intentar empujar este esta crisis hacia una resolución más progresista pero también puede ser que si no somos capaces de hacer nada pues al final como tú dices sea una reconfiguración relativamente menor ¿no? dentro de esos estados y esa lógica que consiga pues ¿no? una descarbonización digamos parcial o completa de los sistemas energéticos y se quede ahí la cosa y tampoco pasé más ¿no? pero bueno yo creo que ese es el debate y lo que quería plantear ¿no? no sé si ¿alguien más? hola bueno muchas gracias también por la presentación entiendo que tú estás hablando sobre todo sobre el mundo desarrollado ¿no? sobre el norte global ¿sabes cómo está la situación o cómo ha sido la situación en regiones como Asia por ejemplo bueno fuera de China que es un caso más conocido o África con todas las complejidades que hay políticas ahí entiendo que por ejemplo en Asia sobre todo los tigres se han desarrollado con la combinación de políticas neoliberales con políticas industriales con control de capitales o en Latinoamérica donde ya empezó a entrar más fuertemente del Estado al fin de los noventos sobre todo en la parte social entonces si sabes cómo está la situación ahora sí esto es una culturalización muy buena yo me he centrado fundamentalmente en el mundo occidental he intentado también alterizarlo un poco a nivel europeo español porque creo que es al final donde tenemos más capacidad de influir yo creo que como dices la cuestión de China y otros países asiáticos es más complicada porque creo que es verdad que aunque se han insertado muy eficazmente en el entramado mundial neoliberal su propio desarrollo interno no ocurrió siguiendo esa lógica y de hecho yo creo que es materialmente imposible desarrollarse económicamente dentro del capitalismo siguiendo esa lógica neoliberal entonces eso por una parte los países de América Latina África yo creo que mi sensación es que el neoliberalismo fundamentalmente ha sido un arma utilizada contra ellos como que allí no ha existido este aspecto neoliberal que sí que existe en Occidente cierto como no herramienta útil para superar una crisis con cierta legitimidad democrática creo que ahí siempre ha sido una cosa mucho más brutal de imposición externa para garantizar su supeditación a nivel internacional creo que ha habido intentos de romper con esto sobre todo en América Latina en estas mareas rosas ¿no? ¿cómo se llaman? o oleadas rosas pero o sea mi sensación es igual es un poco deprimente pero bueno mi sensación es que ahora mismo nadie por sí mismo es capaz de superar digamos este entramado neoliberal como que requiere una cooperación fuerte a nivel internacional que ellos en América Latina sobre todo mi sensación es que se está basculando entre esta ruptura del behemoth climático ¿no? que he dicho como del triunfo de fuerzas ultra reaccionarias que van a romper con cierta lógica neoliberal pero por el lado que no es o que van a acelerar ciertas partes del neoliberalismo y acabar con otras pero para conseguir algo todavía peor o ciertas fuerzas progresistas que creo que sí que les gustaría romper con el neoliberalismo por el lado bueno digamos pero que creo que inevitablemente necesitan cooperar con otros países ¿no? sobre todo los países llamados ¿no? desarrollados o los países ricos o los países imperialistas o como se quiera llamarles y que para eso necesitan que aquí ganemos ¿no? a nivel institucional y a nivel de poder para poder realmente conseguir esto yo creo que la crisis climática y ecológica plantea una cuestión que hace esto no fácil pero digamos que hace fácil plantear que es una necesidad esta cooperación porque no hay salida de la crisis climática sin cooperación mundial digamos ¿no? que si tú reduces tus emisiones pero el vecino las aumenta lo que tú has reducido al final una cosa por la otra y palmamos todos igualmente entonces hacen falta acuerdos y mecanismos de cooperación internacional que garanticen ¿no? que los estados y las poblaciones de esos estados de forma más o menos voluntaria quieran ¿no? reducir esas emisiones garantizándoles que su vida no solo no va a empeorar sino que creo yo que podemos garantizar que va a mejorar pero para eso hace falta voluntad política ¿no? y garantizar pues que no vas a reimponer las lógicas de dominación ya no con la lógica neoliberal creo ¿no? después de los ajustes estructurales y la fuerza de los mercados pero el peligro que yo veo de lo que está haciendo la Unión Europea y los Estados Unidos por ejemplo es que podríamos pasar de eso a la lógica digamos de la emergencia climática y ecológica nos obliga a desarrollar estas industrias hacer estas transiciones industriales para eso necesitamos materiales mano de obra barata etcétera y pues están en estos países así que estos países van a tener que por las buenas o por las malas formar parte de este plan en contra de sus intereses o en contra de su voluntad si hace falta ¿no? un especie de imperialismo verde ¿no? pintado de verde que use la lógica de esta emergencia climática como excusa para para rearticular esa dominación bajo otra forma entonces yo creo que es un peligro real creo que a veces se exagera un poco digamos esto para pintar de forma un poco conspirativa lo que es la crisis ecológica y climática pero creo que es un posible camino que hay que estar alerta y saber que es posible y que digamos que hay gente creo yo evidentemente pues en Estados Unidos y otros países que no tendría ningún problema en hacer esto ¿no? si se viesen abocados a ello o incluso lo buscan ¿no? como algo que les parezca deseable entonces para mí eso es un poco el dilema internacional en el que vivimos ahora que tiene ¿no? es complicado la situación pero creo que es posible salir de ella y que ahora hay elementos digamos ¿no? como que la crisis neoliberal sumado a la crisis climática yo creo que dan una situación objetiva de posibilidad de superar ¿no? esos esos callejones que aparentemente son sin salida pero creo que no lo son pero bueno más allá de eso pues tampoco sé ¿no? es es muy difícil bueno muchas gracias y yo te quería hacer una pregunta que también la quiero relacionar con lo que habéis hablado sobre la descarbonización que es sobre los estados-nación ¿qué has dicho? que los estados-nación pues desde el neoliberalismo se entiende como algo transitorio entonces te quería preguntar ¿hacia dónde van? porque me imagino que es hacia lo que se habla mucho de un estado unitario un estado global de todas las naciones como un estado-nación global pero claro eso también entra en contradicción con la propia lógica neoliberal sobre todo pues de de las lógicas de dominación y los órdenes simbólicos de hegemonía y sobre todo hacia otros territorios como pasa pues con Latinoamérica y con el sur global en general que sin esos países y esas lógicas no existirían los estados-nación y la lógica neoliberal entonces ¿cuál es el objetivo que tienen en teoría y hacia dónde quieren ir a parar? y sobre todo ¿con qué se van a chocar? vale digamos que la visión utópica del neoliberalismo no es un estado mundial de hecho yo creo que eso les aterrorizaría todavía más que los estados eran una nación múltiples democráticos de hecho esto es interesante pero al principio de la Unión Europea muchos neoliberales estaban muy en contra de la Unión Europea aunque ahora parezca un poco difícil de creer porque pensaban que era un paso firme hacia una especie de superestado europeo que era todavía peor ¿no? que veintipico estados nacidos independientes entonces para ellos digamos que el utopismo posible es lo que lo que lo que se empezaba a intuir que podían ser ¿no? el desarrollo en los años 90 que es los estados nacidos no desaparecen pero están extremadamente ¿no? delimitado la capacidad que tienen que intervenir en el capitalismo o el mercado a nivel mundial entonces para ellos lo importante es la dimensión mundial del capitalismo el libre flujo ¿no? de capitales que eso esté regulado con tratados escritos ¿no? y aceptados por todos y que haya instituciones a nivel mundial que se encarguen de mantener esa lógica de gobernanza y disciplinar a la gente que se salga ¿no? de ese pues de ese perímetro muy bien delimitado entonces la Unión Europea hasta cierto punto tiene parte ¿no? de esa lógica en su diseño el Fondo Monetario Internacional ¿no? el Banco Mundial hasta cierto punto la Organización Mundial de Comercio entonces yo creo que para ellos la utopía sería estados-nación muy débiles ¿no? en la capacidad de atacar al capitalismo mundial y que están ¿no? encorsetados por organismos internacionales que están vigilantes constantemente hacia ¿no? contra ellos y hacia los impulsos bárbaros de las poblaciones ¿no? democráticas entonces yo creo que esa es su utopía es una utopía un poco pocha ¿no? pero bueno yo creo que los más inteligentes yo creo que siempre han entendido que el como que la cuestión ¿no? si algo es muy malo o es algo bueno como una medicina siempre es una cuestión de dosis ¿no? entonces los estados-nación demasiado en demasiada dosis son terribles para para el capitalismo desde su punto de vista pero si lo eliminas completamente el capitalismo se derrumba porque necesita ¿no? como esos anclajes legitimadores de ¿no? de legislativos que le dan un poco ¿no? de vida a esos organismos internacionales entonces yo creo que ellos siempre han visto como esa dualidad como algo que no pueden superar completamente sino que es una tensión constante y su utopía pues sería un poco como los años 90 ¿no? infinitamente en el tiempo y infinitamente en intensidad a nivel de ¿no? de qué capacidades tienen esos estados-nación pero eso completamente no tiene nada que ver con creo un estado mundial de hecho ellos serían los ¿no? con un estado-nación democrático mundial si fuese una especie de imperio ¿no? a ellos les gustaban mucho los imperios el imperio austrohúngaro el imperio británico estas cosas ¿no? porque yo creo que ahí sí que ellos sentían como que la población no tenía capacidad ¿no? como de imponer su voluntad entonces ese tipo de organización territorial y social sí que les parece bien pero no es un estado creo nación democrático que se extienda a todo el globo ¿no? es otra cosa diferente es una visión pues imperial ¿no? imperial capitalista me parece eso es utopía hola una cosita sobre el último apartado que mencionaste acerca de esta estrategia para unificar la diversidad porque pues ahora digamos que todas las posturas que hay ninguna por sí sola puede como imponerse pero ¿qué tan cierto o bueno o qué tan realmente tiene que ser necesariamente ese rumbo hacia una fuerza suficientemente grande o hacia tomar una decisión sobre un modelo para poder tener a nivel global algo como que se dé por dado en el sentido de que no sé si sea posible esta posibilidad de existencia de la diversidad es decir de que podamos convivir en una especie de multiverso o de pluriversidad en el cual varios modelos puedan coexistir al menos a niveles locales o regionales mientras que entendiendo que existen amenazas comunes a nivel global pues si existe un nivel de consenso en ese punto es decir como que podamos tener una especie de modelo multinivel claro porque hay cosas sobre todo el cambio climático la amenaza climática que nos afecta a todos pero no nos afecta a todos por igual entonces hay realidades y contextos locales pues que son diferentes y eso puede tal vez coexistir con otras formas pero claro a nivel internacional con un mundo tan globalizado tienen que haber consensos entonces no sé si realmente podamos llegar a eso o sea realmente creo que has respondido tú a la primera pregunta mucho mejor de lo que puedo hacer yo mi punto de vista es precisamente que el cambio climático pero no solo la crisis ecológica más ampliamente entendida en la medida que nos afecta a todos no por igual pero si potencialmente de forma muy dañina necesita consensos o regulaciones o acuerdos a nivel mundial porque no sirve de nada que algunos países se lo tomen muy en serio si otros siguen profundizando en la lógica destructiva entonces a ese nivel yo creo que es necesario avanzar hacia ese tipo de acuerdo mundial también porque creo que el enemigo al que nos enfrentamos está mundializado entonces a mí me inquieta un poco esta idea de bueno yo me voy a preocupar de mi entorno local y de construir como refugios o pequeñas comunidades que puedan resistir creo que ante un enemigo que está tan internacionalizado mundializado y que tiene una fuerza tan grande y que está avanzando tan rápidamente a la destrucción de las posibilidades de vida digna creo que es necesario contraponerle un poder organizado al menos que aspire a una escala similar que no siga las mismas lógicas pero que sí que sea capaz de ese pulso ganárselo porque si no no hay solución posible dicho eso yo creo que tú tienes razón que intentos anteriores como de imponer cierta homogeneidad política o de programa o de proyecto han salido bastante mal por decirlo de alguna manera como que la historia por ejemplo de las internacionales socialistas o comunistas aunque tiene elementos muy positivos también tiene elementos muy muy trágicos decirle a otros países lo que tienen que hacer o imponerles estrategias políticas absolutamente desquiciadas por desconocimiento profundo de sus realidades o su reto entonces yo creo que hay que huir de eso hay que entender pues los diferentes intereses contextos problemáticas y a partir de ahí intentar ver en qué aspectos hay que respetar completamente la autonomía regional o social o estatal o lo que sea y en qué otros elementos es necesario un frente común y un proyecto común y bueno pero bueno a mí una cosa que es alucinante al menos a mí me parece en el acuerdo de París ahí se tiraron como un montón de tiempo debatiendo y al final ahí literalmente que no me acuerdo cómo se llama no sé si es grupo 1 o grupo 2 o algo así pero ahí acordaron por consenso mundial una lista que es estos son los países pobres y estos son los países ricos los países ricos son los mayores responsables de la crisis climática y los otros no lo son entonces a esa los ricos hay que exigirles más y más rápido y que compensan de alguna manera a los pobres esto está como te vas al acuerdo de país y está en la lista ¿no? de países uno por uno a mí que se pueda acordar esto a nivel internacional de forma unánime me parece como ¿no? luego evidentemente una cosa es acordarlo y otra cosa es imponerlo pero que sean capaces incluso de llegar a ese acuerdo si uno conoce ¿no? cómo funcionan estas cumbres y qué tipo de ¿no? de lógicas de operan ahí a mí ya me parece un avance importante entonces yo creo que no es imposible el reconocimiento ¿no? de esa asimetría mundial otra cosa es cómo a partir de ahí lo reparamos y lo reconstruimos de manera justa para todo el mundo pero bueno yo creo que hay como elementos para el optimismo ¿no? incluso desde los lugares más insospechados yo tengo una pregunta cuando cuando dices que el modelo neoliberalismo al final es un modelo que se basa en la desindicalización de la clase trabajadora y en la merma de su lucha ¿cómo luego a la práctica tú diariamente politizas a esa clase trabajadora la organizas y la vuelves combativa? exacto no sé o sea quiero decir me parece que el hecho de que nadie haya sido capaz de hacerlo demuestra que no es ¿no? yo esto supongo que me herencia marxista cavernícola pero creo que cuando mucha gente diferente en muchos países diferentes hace cosas parecidas no es que sean todos idiotas sino que hay tendencias duras operando que les no les obligan pero les animan a ir por ciertos caminos ¿no? entonces yo creo que efectivamente la organización política de la clase trabajadora en los países occidentales hoy en día es mucho más difícil que hace un siglo que hace 50 años que hace incluso 40 años mucho más difícil y a veces es paradójico porque hablamos de gente que vivía en condiciones durísimas ¿no? que uno podría pensar ¿quién es capaz de organizarse políticamente cuando trabaja ¿no? pues 14 horas al día sus hijos viven en la absoluta indigencia ¿no? sus viviendas son infrahumanas absolutamente pues ahí eran capaces de organizar un músculo político mejor y yo creo que era por las condiciones de trabajo ¿no? de concentración industrial de enormes ¿no? fábricas ciudades fábricas que les aglutinaban a todos digamos que la idea un poco que en retrospectiva se ha visto que era ingenua creo yo pero marxista original de esto es una tendencia que empieza en un pueblo ¿no? en Manchester y que se va a extender a nivel mundial y es como imparable porque ¿no? el propio capital genera sus enterradores yo creo que esa idea que era un poco utópica tenía una base real porque ellos veían que año a año y década a década esa fuerza política y un poco en ascenso imparable por la propia lógica ¿no? de acumulación y centralización de capital lo que ha conseguido el neoliberalismo es un poco romper esa tendencia y desgregar esa centralización y hacer infinitamente más complicado ¿no? la organización política de cierta forma de esa clase trabajadora lo que yo creo que eso es lo que yo creo que hay que decir son dos cosas que eso no es final ni que la clase trabajadora ya no exista porque es mentira que no exista ¿no? ahora es diferente y en los países occidentales pues tienen mucho más peso ¿no? el sector de los servicios y otros tipos de organización empresarial y hay un crecimiento gigantesco ¿no? descomunal de la clase más industrial trabajadora o proletaria en otros países del mundo ¿no? en los que quizá por otros motivos diferentes no está volviendo esa organización clásica de los trabajadores entonces no es que sea imposible ni que haya desaparecido simplemente es más difícil lo que yo creo aquí es lo que decía ¿no? en la parte esta de o sea para mí aquí la respuesta si hay una respuesta es la respuesta de Granchi y la respuesta de la tradición que empieza con él que yo creo que es el de los primeros marxistas que se da cuenta que estaba fallando algo en el plan este ¿no? imparable de la victoria absoluta del socialismo en Europa ¿no? él está en la cárcel encerrado por los fascistas las revoluciones que se suponía que tenían que ocurrir en los años 20 no han ocurrido la Unión Soviética no se ha desmoronado pero está absolutamente acorralada y él dice bueno aquí igual se nos está escapando algo ¿no? hay que pensar esto con seriedad porque nos estamos jugando la vida literalmente y yo creo que hasta cierto punto esa intuición o ese proyecto político no ha desaparecido simplemente se ha profundizado enormemente por culpa del neoliberalismo entonces pues sin más o sea es más difícil pero no es imposible y simplemente yo creo simplemente es cuestión de intentar hacerlo con seriedad ¿no? y trabajar a partir del material humano exacto y concreto que tenemos delante y que formamos parte nosotros y nosotras porque muchas veces incluso esto lo digo a veces creo que la gente activista política somos los más neoliberales del mundo es decir que pensamos que nos hemos escapado de alguna forma ¿no? milagrosa de toda la sociedad en la que vivimos y somos los que caemos en las lógicas más ¿no? identitarias a nivel neoliberal que existen en el mundo entonces yo creo que no hay balas mágicas más allá de eso y tomarse en serio ¿no? la sociedad en la que vivimos y la manera en la que se puede ser efectivo en esa sociedad y si quieres podemos debatir ¿no? en qué se plasma eso y en qué propuesta se plasma eso ¿no? y cómo algunas veces yo creo que va en contra pues de esa tradición heredada ¿no? del socialismo que existía en otras épocas y cómo eso molesta a mucha gente pues que tiene ¿no? una identificación fuerte con esa tradición pero bueno pues yo creo que es ese debate es importante es imposible superarlo sin cierta conflictividad pues dentro de la izquierda y lo que hay que conseguir es eso ¿no? ser efectivos y conseguir victorias a pesar ¿no? de las dificultades ahora que acabas de mencionar eso como el sistema tradicional de bueno que se vivía o que son las bases del neoliberalismo ¿no crees que eso en la actualidad generaría trazos? porque es verdad que bueno es una pregunta no hay una duda porque es verdad que acabas de decir que nuestro o sea hace mucho tiempo el sistema de de vida o la calidad de vida que tenían nuestros abuelos o los padres de nuestros abuelos eran niveles extremos entonces es claro volver es verdad que se necesita cierta regulación en la o sea actualmente en los mercados pero ¿cómo se da ese paso? ¿cómo se da ese paso hacia adelante sin sentir que das dos hacia atrás? no sé si entiendes la idea de sí yo de hecho creo que esto es hasta cierto punto parte de la fuerza del imaginario neoliberal quiero decir un poco jugar a yo creo que es jugar a la confusión aunque tiene cierta base real de decir lo que propone esta gente es unos nostálgicos de otro mundo en el que todo el mundo vive peor y solo quieren acabar con la prosperidad que todo es gracias al mercado y al desarrollo del capitalismo etcétera entonces perdón que te interrumpa que en cierto punto ha hecho que que la sociedad haya convergencia porque antes si es verdad que si se compara una época o un siglo con otro el siglo XX con el XXI ahora hay una divergencia mucho más notoria que antes ¿divergencia o convergencia? perdón ahora hay divergencia o convergencia convergencia perdón sí convergencia a nivel mundial dices o dentro de bueno es que hablar a nivel mundial es muy es abarcar mucho y no abarcar nada a la vez entonces hay que como que mirar las cosas primero en el radio en el que estamos y después ir expandiéndonos aunque es muy difícil eso y por siempre por eso creo que siempre quedan las brechas demasiado abiertas y no llegamos a un punto porque al final siempre hay que analizar donde tenemos los pies que al final es la tierra que es donde vives donde manejas y puedes multiplicar la idea según según con quien tenga pues o sea no puedes comparar por ejemplo el comentario que hizo la compañera es muy relevante en el sentido de que Europa no tiene nada que ver por ejemplo con el sistema político de Latinoamérica es verdad que el socialismo se vive de manera distinta el capitalismo también entonces comparar dos cosas que tienen dos puntos dos salidas muy distintas pensando que tienen desde una base comparten bases iguales pues se escapa un poco del objetivo pero eso mi opinión yo creo que el neoliberalismo hace como un doble un doble movimiento creo que aumenta mucho la desigualdad dentro de los países ricos creo que la aumenta mucho creo que la convergencia digamos de bienestar y riqueza que se vive en ellos es fundamentalmente el producto de las políticas de la segunda posguerra mundial que duran 30 o 40 años y en la medida en que esos estados de bienestar sobreviven malamente o no como puedan al neoliberalismo siguen garantizando cierto suelo social de bienestar mínimo entonces yo creo que esa superación de la miseria absoluta del capitalismo inicial es producto de las no solo el desarrollo del capitalismo como tal y del desarrollo de las fuerzas productivas sino de una lucha política por la redistribución de los frutos de ese desarrollo capitalista pero a la vez que hace esto yo creo que esto es una cosa que igual es un poco controvertida entre gente de izquierdas yo creo que sí que es cierto que el neoliberalismo provoca cierta convergencia a nivel mundial de la riqueza digamos que a la vez que crea desigualdad en los países ricos permite que otros países digamos que no les alcancen relativamente está la famosa curva esta ¿no? del elefante de Milano Vic Negro creo que es y otros que si ves como los resultados de la distribución económica del neoliberalismo fundamentalmente es los super super ricos les va muy bien las clases occidentales medias el colapso absoluto una parte de la población de los países ¿no? en vías de desarrollo les va relativamente bien y luego los más pobres a nivel mundial les va otra vez fatal ¿no? entonces como sí que es cierto que hay cierta recolocación ¿no? de los ganadores y perdedores del capitalismo a nivel mundial y aquí hay cierta distorsión estadística porque la mayor parte de esto es China digamos ¿no? que a veces los neoliberalismos dicen el neoliberalismo ha acabado con la pobreza a nivel mundial te vas a ver el número es el 80% de eso es China entonces el resto es como ¿no? notas a pie de página de las políticas chinas pero bueno dicho eso yo creo que sí que es verdad que la mundialización del capitalismo en algunos casos ha provocado como que ¿no? haya cierta convergencia de riqueza relativa digamos ¿no? todavía no hay como que creo que desde que el capitalismo existe hace siglo y medio el único país que ha conseguido saltar ¿no? al grupo de los ultra ricos partiendo de la nada pues o sea quiero decir hay como dos o tres ejemplos ¿no? Japón Corea del Sur quiero decir eso es una cosa muy muy rara y el neoliberalismo no es una verdadera tabula rasa de ¿no? competición a ver quién es más listo y quién puede llegar a la cima ¿no? del capitalismo mundial siguen mandando un poco los que mandaban siempre con algunas excepciones muy 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 pequeñas entonces yo creo que eso es verdad y creo que además esto es lo que hace que el neoliberalismo en la periferia del centro capitalista no sea pura coerción digamos creo que al principio sí fue pura coerción como que se impuso ¿no? con sangre y fuego pero han pasado décadas y creo que ya a partir ahora sí que hay ciertas ciertas poblaciones de esos países que lo ven como algo ¿no? deseable y que les permite como cierta capacidad de competitividad con las industrias en los países más industrializados y así entonces yo creo que eso también hay que entenderlo y es un nivel de análisis digamos una precisión de análisis que me parece que es necesaria para poder operar si es que alguien puede operar ¿no? a nivel como internacional y formando alianzas con países y etcétera pero bueno yo a nivel interno de los países occidentales sí que no si he entendido bien tu pregunta no estoy de acuerdo contigo en la medida en la que puedas plantear ¿no? que el neoliberalismo ha conseguido igualar como no creo que no es cierto ha conseguido aumentar muy profundamente la desigualdad social y a mucha gente le ha ido muy mal ¿no? a algunos pocos les ha ido muy bien pero a muchos les ha ido francamente mal si se compara con las tasas de pobreza y de y de esa asistencia por parte del Estado etcétera entonces pues no sé es complicado como todo es complicado Hola a ver a ver si lo puedo articular bueno no sé si tengo más claro lo que es el neoliberalismo o no pero bueno voy a hacer como que lo he entendido lo siento tres cosas en primer lugar pues me parece acertado poner en evidencia que esto es una visión desde Occidente que claro no esto no abarca una visión general del mundo y tal eso por un lado por otro lado respecto a lo que habéis dicho de de cómo hacer una revolución pues desde mi lado marxista pienso que lo que no tenemos no hay es una conciencia de clase que se ha anulado totalmente al sujeto está en alienado total y que no sale no no percibe como es la realidad y en tercer lugar si puedes poner la diapositiva del IATAM vale sabemos todos la necesidad que hay de combatir el cambio climático eso no cabe duda sin embargo vivimos con avances tecnológicos la IA los robots todo eso que acelera y hace que produzcamos más y generemos más energía para poder llevar a cabo esos objetivos y claro eso está un poco en contradicho con el hecho de reducir las emisiones sí que es verdad que se buscan alternativas pero sin embargo estas alternativas no cubren o no llegan a cubrir por el momento toda la necesidad que que ocupa los objetivos de pues de lo que es las tecnologías y todo y el avance y todo eso entonces claro ahí desde ese punto de vista yo pienso que China China o sea en ese escenario soy más partidario de pensar el maoclimático China lleva la delantera claro y sobre todo también el sistema financiero que ya vemos lo que pasa con el crecimiento del Yuan la segunda ruta de la seda toda esa hegemonía ese potencial hegemónico que tiene China lo está demostrando y es claro entonces me decantaría por eso por un maoclimático la pregunta es no hay pregunta ahí es como si te quería preguntar sobre eso sobre las es que no entendí muy bien las cuatro vale vale claro porque es que no has dicho nada no has hablado un poco de lo que es la tecnología y claro ese consumo el consumo me da vuelta ese consumo de energía claro no tenemos todavía como con las fuentes renovables como vale papel de la tecnología en la transición ecológica vale bueno lo primero creo que hay que terminar ¿no? sí última la cuestión de la conciencia de clase esto me parece que es fundamental y esto es lo que creo lo que intento ¿no? tratar en esta en esta diapositiva para mí la la crítica o la superación importante de cierta tradición marxista en este punto creo que no es superación sino es corrección de ideas que no eran ¿no? reales o acordes a cómo funciona el mundo es para muchos marxistas la posición de un sujeto ¿no? individual o colectivo en el proceso productivo de alguna manera más o menos automática e inevitable desemboca en una conciencia de clase dada ¿no? que representa sus intereses objetivos en el en el modo de producción y la idea era pues eso como un proceso más o menos automático en los trabajadores industriales ¿no? en el capitalismo pasan de ser una minoría marginada e indefensa a convertirse en clase dominante de la sociedad en parte por el propio desarrollo del capitalismo ¿no? esto está presente en en muchos textos clásicos marxistas y en toda su tradición creo para mí creo que el correctivo importante aquí es decir que la transición del proceso objetivo en el proceso de producción no desemboca en una conciencia de clase dada es algo que se construye políticamente y la política no trata tanto de reflejar una conciencia que ya existe una mayoría social que ya existe sino construirla ¿no? tú la construyes a partir de cierta situación social dada ciertas tendencias objetivas dadas pero no hay nada que te asegure que tú vas a conseguir que esa conciencia de clase se materialice ¿no? se consiguió materializar en ciertos países ¿no? del mundo en situaciones muy concretas y yo diría que en situaciones a veces extremas ¿no? de guerra civil salvaje que se prolonga durante años ni en esas situaciones se consiguieron mayorías muy abrumadoras ¿no? de la clase trabajadora o sea que yo creo que eso también debería hacer ¿no? incluso en los momentos más duros de la confrontación de clase la clase trabajadora como bloque no estaba del lado socialista sino que había divisiones internas en esa situación lo que yo creo que es otro dato más ¿no? que refuerza esta idea de que esa mayoría o esa conciencia de clase se construye políticamente y no viene dada por la situación y yo creo que a partir de ahí pues simplemente lo que hay que hacer es estudiar cómo se construyó esa conciencia de clase inicial que creo que fue un proceso político muy difícil que llevó muchísimos años ¿no? digamos desde que Marx y Engels empiezan a escribir el manifiesto comunista en los años 40 del siglo XIX el capitalismo ahí eran cuatro lunáticos en dos ciudades ¿no? del mundo quiero decir una cosa muy embrionaria si lo comparas como lo que es el capitalismo hoy en día y ahí el proletariado no era una fuerza digamos ¿no? ni mayoritaria ni ni reconocida por el resto de la sociedad como fundamental ¿no? era un texto prescriptivo de lo que ellos pensaban que iba a ocurrir y debía ocurrir y desde que se escribe eso hasta que realmente se puede decir que el proletariado organizado políticamente es como la contraposición al capital creo que pasa al menos 50 años si no más entonces eso es un proceso muy largo que hay que estudiar creo yo con atención y con seriedad para ver cómo se hace la cosa es como digo ahora mismo eso no se puede hacer igual porque esa gente porque esa gente operaba en una situación socioeconómica muy diferente a la de ahora en la que había un desarrollo capitalista que no es el que tenemos ahora entonces hay que entender eso y ver qué se puede hacer ahora para adaptarse a la situación social diferente si queremos llegar a esa fuerza organizada políticamente con una conciencia de clase de sus intereses que yo que estoy de acuerdo contigo que es como lo que falta no ahora mismo pero solo por señalar esa ausencia no consigues tú le puedes decir a la gente lo que te falta es conciencia de clase que te van a pensar que eres un lunático o un idiota como creo que se ha visto en las últimas décadas entonces creo que hay que hacerlo un poco con más cariño no sé o con más cuidado y lo de la tecnología yo yo creo que en estos debates a veces me encuentro como una zona un poco incómoda porque ni estoy digamos ni soy enormemente optimista sobre el desarrollo tecnológico no comparto esta idea que yo creo que es bastante común donde bueno la solución fundamental a la crisis ecológica es un desarrollo tecnológico que permita cambiar la forma en la que hacemos ciertas cosas sin cambiar profundamente cómo opera la sociedad simplemente es una transposición tecnológica de ciertas tecnologías clave a otras renovables yo creo que esto es un poco ideología en el sentido de una manera de ignorar la realidad de los hechos en beneficio propio pero tampoco me siento muy identificado con una visión mucho más catastrofista de la tecnología no puede solucionar absolutamente nada lo único que hay que hacer es como deconstruir la sociedad industrial y volver a modos de vida más rurales o agrícolas o desperdigados o producir nuestra propia comida con nuestras propias manos y este tipo de cosas entonces yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas dos visiones que evidentemente estoy caricaturizando un poco pero creo que son existen como como tendencia en la sociedad y en la izquierda sobre todo lo que creo que hay que hacer es y esta frase creo no me acuerdo de quién es pero es como la tipica tontería de esperar que ocurra lo mejor pero prepararse para lo peor digamos no no coartar el desarrollo tecnológico en ciertas áreas que pueden ser muy beneficiosas como pues la producción de energía la movilidad electrificada la agricultura realmente sostenible que es también al final un proceso hoy en día por desgracia o para bien o para mal industrial en cierta manera entonces alimentar a 7.000 8.000 millones de personas requiere un tipo de escala y seriedad en la producción que es bastante abrumador entonces hay que tomarse eso en serio como un problema económico entonces yo creo que hay que apostar por el desarrollo de ciertas tecnologías que nos van a beneficiar mucho pero hay que asumir que la transición ecológica va a ocurrir más o menos con las tecnologías que ya tenemos que son suficientes para hacerlo digamos un plan pesimista o realista en el sentido de yo no voy a apostar la supervivencia de la humanidad por algunas tecnologías mágicas que me vayan a salvar sino que voy a partir del hecho de que más o menos tengo estos materiales con los que tengo que planificar una transición energética con justicia social yo creo que hoy en día ya existen esas tecnologías digamos ya sabemos cómo hacer la producción energética si no con un 100 si con un 90 y mucho por ciento de energías renovables hay tecnologías para el almacenamiento de energía hay tecnologías para una transición eléctrica sobre todo si se apuesta por el transporte público para reducir la presión de minerales y materiales que son necesarios para hacer mil millones o dos mil millones de coches eléctricos que es una barbaridad pero si se apuesta realmente por el transporte eléctrico público es perfectamente posible acabar con los motores de combustión en el transporte es posible acabar con las emisiones en la agricultura sobre todo en la ganadería ahí es más un problema de transición cultural digamos de dejar de consumir ciertos alimentos y los que sí que consumamos producirlos de forma más respetuosa como el medio ambiente pero digamos que yo creo que ya tenemos todos los materiales necesarios para hacer eso ahora simplemente simplemente es una cuestión de conseguir articularlo a nivel político y conseguir convencer a la mayoría de que eso es deseable y yo creo que en esa situación a veces es un poco peligroso este relato de la tecnología nos va a salvar porque creo que puede servir un poco como desactivador político en el sentido de bueno yo no tengo que hacer no es necesario tanta urgencia organizativa o de intervención política porque lo fundamental es conseguir unos avances tecnológicos que solucionen un poco los problemas más graves entonces yo eso es un poco la forma en la que lo veo la forma en que en mi colectivo siempre hemos intentado tratar este problema un poco entre esos dos valles escabrosos pero me parece que es la forma un poco más como digo o al menos como yo lo veo de ser optimista pero sin caer en las ilusiones fantasiosas de soluciones mágicas sociales bueno pues muchas gracias Tan y a todas por venir y por vuestras intervenciones y bueno luego nos vemos ahora a las 4 de la tarde que tenemos el taller gracias gracias aplausos gracias Gracias.